¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y en el vídeo de hoy es un vídeo fuera de lo común Tenemos a una de ustedes acá en mi casa, en mi espacio Es el santo y bueno vamos a contar lo que quieras contar acá en YouTube, qué emoción Sí, mucha emoción, bueno primero gracias por estar acá, es realmente el liso y de los perfumes Estoy súper contenta de también poder conocer el detrás de lo que hay en estos vídeos que a mí me encantan Y bueno justamente mis vídeos favoritos son los de reacción, así que ser protagonista de uno la verdad que me vuelve loca Fuiste seleccionada, la seguidora Muy privilegiada, la verdad es que bueno, así me siento No, yo dije la voy a elegir porque la veo súper correcta, porque veo que es una buena chica Y no es fácil traer a alguien a tu casa por un tema de seguridad Puedo ser muy criticada por esto que voy a decir, pero sí es cierto que quizá traer a alguien Que después le cuente a todo el mundo dónde vivís no está bueno, porque después puede pasar cualquier cosa Nosotros somos buenos, pero... Venir a un lugar, también uno del otro lado Quizás ya es familiar conocer a la persona que es por su trabajo en YouTube Pero bueno, dar este paso no es algo que sea fácil Y bueno, yo acá estoy súper cómoda, feliz Me quedo, me quedo en esto, es el Disney, el ticket del año, me compro Ay, me realizo No, aparte es llamante de los perfumes también Me trajo perfumes que yo no probé para que yo pruebe Así que bueno, se viene eso también Y bueno... Y bueno, y acá Anto me preparó como un listado de perfumes de mi colección que ella no probó Que son todos estos Wow Un montonazo Así que bueno, va a reaccionar Y le juro que en persona... Perdón que te interesa... No, tranquila Esto es como... Wow Muchas gracias Bueno, si en YouTube esto se aprecia como una colección wow en persona es como... Increíble Para los amantes de los perfumes Sí Y bueno, entonces antes de arrancar, te consulto No sé si te acordarás, cómo fue que llegaste a mi canal Cómo fue que me arrancaste a seguir Yo siempre digo que fue el destino Estaba como en esa etapa inicial de empezar a conocer perfumes Y llegué por la reseña de Alien Ajá Que después te lo compré y me gustó Ok No, no me gustó Y puede pasar No, puede pasar Es un perfumazo Alien Pero no, justo no hizo química conmigo Y... Pero en ese video quiero contar un poco las primeras impresiones que tuve Me acuerdo que cuando arrancás a contar No del perfume, sino como en la intro Empezás a contar de tu make-up De tu esmalte, si no me equivoco Y... No me acuerdo nada más Sí, sí, sí Y yo creía que vendías como Natura o esos Como... Ya, esta chica debe vender también Mirá qué bueno Bueno, me di cuenta que no Que serás más usuaria de los productos Y que fuiste más por el lado de la perfumería Y ahí más lo sincero, ¿no? Porque a mí Natura no me estaba relajada Natura me regaló absolutamente nada Ni Natura, ni casi ninguna marca Pero tengo una conclusión de por qué hacen eso las marcas Y lo voy a decir Y creo que tiene que ver con las reseñas honestas Ok Yo no vi a ninguna, no sé Influenza de las que les mandaron el Ellie en Godes, por ejemplo Hablando mal de su duración Exactamente Como que están más guionadas las reviews de los perfumes que te mandan Y acá es como honestidad pura Porque te sentís como en la necesidad de Uy, tengo que hablar bien porque me lo mandaron A mí los perfumes, los pocos perfumes que me mandaron Yo, estoy totalmente sincera con todo No te voy a decir una cosa por otra Así que honestidad siempre Ahora tenemos un canal chiquito Pero el día de mañana si llegamos a crecer Ojalá siempre voy a estar en la misma postura yo Es que aparte no hay nada de malo con que un perfume no funcione con uno No, obvio Hay muchísimos perfumes en el mercado como para que uno en particular te guste o no Y bueno, lo mejor es las reseñas objetivas Así que bueno, creo que por eso quizás las marcas no mandan tanto Pero bueno, deberían Porque acá hay mucho conocimiento Ojalá el día de mañana Así que bueno Se tomaron un poco las pilas las marcas Sí Ojalá, ojalá Y bueno, así que llegaste por la reseña de Alien Correcto Yo me acuerdo que me mandaste un mail Que en realidad yo empecé a hablar con vos porque apenas salió la reseña Sacaste tu perfume, Coco Rouse Y bueno, tiempo después lo adquirí Después Nectar, después Juliet Es como que ya esto Viene de hace un tiempo Que eran más o menos casi dos años, ¿no? Sí Que iba de Coco Rouse Y me mandó un mail contándome que le re gustó Y bueno, después me siguió en Instagram Y empezamos a hablar por Instagram de perfumes Me respondía historias Y bueno, nada Hoy está acá No puedo creer Y vuelvo a agradecer Me siento muy afortunada Ay no, de nada Un placer Y ojalá que les guste esto Porque es con mucho amor Sí, estoy segura que sí Estoy segura que les va a encantar Así que bueno Contanos, Santo, qué perfume te llama más la atención Conocer ¿Cuál quisieras probar primero? Creo que lo sabés Pero el que más me llama Es el Metallic Porque bueno, nunca lo encuentro en el tester Metallic El Metallic de Tom Ford Que bueno Algo que quiero aclarar también que está bueno Es qué perfumes me gustan Ajá Porque también está bueno saber que la nota que le ponemos a un perfume No es porque sea feo o estupendo Ajá Sino que es por también nuestro gusto subjetivo Entonces, a mí me gustan los perfumes dulces Me gustan más gourmand Como yo Así que no me gustan tanto los perfumes tropicales O aldeídicos Jabonosos Así que eso lo digo más que nada Para que se entienda quizás la nota De que le voy a poner Que no tiene que ver con que el perfume sea malo o no Claro Exactamente No, no, no Obvio Si a mí me encanta Puede que a vos no te guste O al revés La honestidad Que es lo que me ha dicho Sí No, vale Yo le dije de entrada Acá no tenés que decir algo para agradarme a mí O sea que yo te voy a amar Porque dijiste que te gusta el mismo perfume que a mí No Yo me cago de risa Si no te gusta un perfume Si pensamos distinto Hay varias opiniones Sí Sí, obvio El otro día me comentó una chica Te ofendiste seguramente Porque Meli no le gustó un perfume Yo le digo ¿Cómo me voy a ofender? Al contrario Yo me reí La mejor con Meli La mejor con todo el mundo Así que Bueno ¿Vas a poner Metallic? Empezamos con Metallic Dale Justo, bueno Nada, sí Como vos decís Atalcado al deídico Al deídico Esos jabonosos Sí Son notas sintéticas Exactamente Ay, qué hermosos blotas que trajo Son grandes Y entra mucha Pones Y ponés mucho Sí De Chanel Ay, no Divina Bueno A ver Metallic ¿Dónde está el Metallic? Acá Ah, no Acá, acá Ah, ese es otro Tengo dos Este es más grande Este es más grande Ese ya me lo terminé Prácticamente Así que bueno Concedida el repuesto Ay, qué emoción Primera reacción en vivo Estoy Metallic Es precioso Ya lo conocen Ya lo conocen en mi canal A ver Primera reacción en vivo Chan, chon, chon Tan jabonoso Como yo creía Por las reacciones Me gusta Me gusta Wow Y acaba de decir Que no le gustaba Perfumos de este estilo Pero mirá Ay, no Viste que huele millonario Huele carísimo Huele a buena calidad Esto huele A que te compras un perfume Que invertís Dinero Pero que realmente Esto Es distinguido Ay, sí Qué lindo que puedas apreciar Esta hermosura Esta belleza Tan tirada abajo Viste lo que es Y además Hasta le huelo Como algo Capaz Estoy loca Pero algo medio de incienso Que sé que no tiene Pero me viene Como un poco Ahumadito Y esa vainilla Sí me gusta Este perfume El lujoso Lujoso Viste Si me preguntaban Un perfume Que pensaba Que no me iba a gustar Era este Wow Y qué puntaje Crees que le podés dar Lo puedo probar en piel Obvio Donde quieras Me guardé Confieso Hoy me perfumé Y me perfumé Toda esta parte Y me guardé brazos Y muñecas Para ver si Divina Sabes cómo le huelo El perfume Tiene Divine Decadence De Mar Jacobs Ella es Pero cuando ese perfume No hay manera No podés escapar Divine Decadence Es un perfume Que la gente suele decirte Por Dios Que estás usando Y ella Ah, tenés el Divine Sí Lo conozco Aparte es hermoso Ese perfume ¿Cómo dicen Que este perfume Es jabonoso? Viste Bueno, igual Yo lo siento Como un jazmín Digo, como un jazmín ¿Qué estoy diciendo? Como un jaboncito Un jaboncito de vainilla Pero elegantísimo Le siento algo metálico Gracioso Por el nombre Metallic Pero es especial Es una vainilla lujosa Me encanta No es la esencia de vainilla ¿Qué les puedo decir? Me encanta ¿Viste? Me esperaba Un jabón de baño ¿Viste? Por las reseñas Y no Ay, la gente Se va a confundir tanto Cuando vean las reacciones Porque cada persona Cuando invité a mi amigo Por ejemplo Mi amigo no sabe nada De perfumes Simplemente Él lo que sabe Es me gusta O no me gusta Ya Entonces Claro Esto para apreciar Estos perfumes Tenés que probar Muchos perfumes Antes Tenés que probarlo No hay manera de que Yo sé que las reseñas Sirven para comprar Pero tenés que probarlo Este es un perfume Yo al primero Estoy sorprendida Excelentísimo Me encantó Lo voy a seguir sintiendo Quizás en el transcurso del video Para ver cómo evoluciona Porque también por eso Elegí probarlo en piel Me encanta Genial Donde quieras Si querés Ahí Después que lo pones en la cartera Te perfumas todo Bueno, a ver Segundo perfume Que te gustaría probar Wow Son tantos que Que quedo abrumada Pero voy a ir por el Kenzo Que es un perfume Que casi me compro a ciegas Pero me detuvo El tema de la nota de sal Ok Kenzo World Power De Kenzo A ver Esto lo voy a tener conmigo Así es más fácil De agarrar Dale Si querés que te tenga Alguna Que emoción Bueno, a mí Me encanta Siempre digo Es de mis perfumes Más halagados De mi colección Pero tampoco es apto Para comprar ciegas Bueno, bien No, no Me gusta, eh ¿Te gusta? Yo de acá Me voy a ir con un problema Seguro porque Vas a querer todo No, wishlist En este momento Tiene seis perfumes Me siento tranquila Pero Seis Ay, mira Sí, pero porque Son muy moderadas A la hora de Pensar en cuál es Comprar de inmediato Ok Ahora 150 Bueno, me gusta Es un perfume especial Que tampoco se puede Comprar ciegas Para mí Algo que me pasa Que la nota de sal En este perfume No es punzante Ajá No es punzante Como en, por ejemplo Limpia Para mí Claro Yo la sal La sal La he dividido Como en dos categorías Una sal Como más fina Como más Como si fuera el azúcar En glas En versión sal Claro, en versión salado Y una sal Más gruesa Más marina Como la de Limpia En mi caso Un perfume Que no funcionó Conmigo Ok A mí me encanta Pero a esto Le siento Tiene una nota verde ¿No? Sí Tiene ciprés Tiene sal marina Y tiene batonca Es más salido De lo que se usa Hoy por hoy Masificado Es un perfume Que sin duda Sumaría a la colección ¿Viste? No es precioso Aparte no lo tiene nadie No es un perfume Tan conocido Y bueno Para mí lo vale Está presente Igual la sal Pero no es invasiva Le voy a dar un 7.50 Me encanta Porque re buena nota Sos buenos Para mí Sos como también La profesora exigente Que no te aprueba Si no te sabes todo No, bueno Pero me encanta Me encanta Súper bien O sea Si yo voy a una perfumería Por ejemplo Que me pasó con este perfume Que lo probé en una perfumería Y no lo sentí Después de sentir varios perfumes No lo pude percibir Ya la perfumería Está llena de aromas Entonces ya pasa Viste que te abruma un poco No es que dejas de sentir Sino que ya es como que Y quizás te sentís incómoda Porque te quieren vender todo Porque Ay, mirá este, mirá este Y vos quizás no querés Mirar esos que te están diciendo Querés mirar uno puntual Y bueno Así pasa Pero este es Este me lo compraría Por ejemplo Si voy a la perfumería Y me lo pruebo Me lo llevo Re bien Excelentísimo Si no me lo compro en la air Claro Excelentísimo Es un re bien Siete cincuenta Y le pongo siete cincuenta Porque venimos del metalic Que realmente tiene Ahí como Sí Es caro Pero para mí el metalic Es especial No, es increíble este perfume El metalic es increíble ¿Viste lo que es? Y después de un rato Como que te empiezas a sentir Como yo siento Como si tuviera un algodón de azúcar Al final en el secado Que no sé por qué Se me viene Se me pega en la ropa Estoy durmiendo Quizás De todo el día Tener el perfume puesto Y se me viene el metalic Y digo Ay no puede ser Es exquisito Qué calidad que tiene este perfume Es exquisito realmente Así que bueno Ya me quedé Es como con este Obsesionado Es bobada con ese perfume Lo seguimos Y si no sigo con el metalic Bueno A ver ¿Cuál? ¿Cuál vamos? Vamos a ir con El Angel Muse El Toilette El perfume Lo conozco muy bien Es un perfumazo Así que Es de mi estilo Bella ¿Tiene como algo parecido O más o menos? Sí Para mí el ADN Sí Pero este es más gustable Que el otro O sea Bueno Me habías comentado Cuando estuvimos desayunando Y me comentó Que la maracuyá Mucho no le gustaba Tiene maracuyá Pero no es un perfume tropical Bien Me gusta porque Tiene el ADN Del Muse Parfum Pero Siento como que Este va a ser Mucho más volátil Sí Y La fruta tropical No es pausa No Eso está bueno Así que Este sería un perfume Con maracuyá Que me pondría Sin problema Me pasa Lo mismo que me pasa Con el Alien Gods No dura tanto Es rico Te lo tenés que retocar No es como La bestia De Su hermano mayor Pero Bueno De igual manera Es rico Le tengo que dar Más uso Y bueno Y el ADN Y el ADN está Y es más frutal Es más afrutado Si no te gusta El golpe Punzante Del Muse Que Hay que ser sinceros Está ese golpe Pero después Se hace un perfume Que es Una exquisitez Sí Es increíble Este te puede gustar Pero tampoco creo Que sea para Contra las ciegas No 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 Sigue teniendo Ese pachuli Que le da fijación Que le da La personalidad Así que Vamos a darle Un Si el ADP Yo le doy un 10 A este le vamos a dar Un 850 Bueno Perfecto Súper bien Porque es riquísimo Realmente Tiene el ADN Siento la fruta tropical Pero no como invasiva Que sí Le sumaron un caramelo Un chocolate Supuestamente Le sacaron el pachuli Pero yo no creo en eso Para mí el ADN Está el pachuli Yo lo siento Sí Quizás en menor medida Que en su hermano mayor Que lo de parfum Pero se siente el pachuli Sí Así que Bueno Nada Te tienen que gustar Los Mewler Tenés que estar abierta De mente A probar cosas nuevas Te tienen que gustar Los Mewler de antes Exactamente Exactamente Me gusta Para mí en realidad Es un poco lo que decís Es como el EDP Un poquito más diluido Y con algo más frutal Que lo hace más amigable Entre comillas Pero sí ¿Qué le puse? 850 Sí Excelente Súper bien Qué buenas notas Bueno También con los perfumes Que tenés mujeres Como para poner baja nota No Re bien Re bien Vamos a hacer Bueno Nos vamos a ir al Jareto Arriba de todo Y vamos a ir con este Que voy a agarrarlo con miedo Sí, no Tranquila Este lo quiero mostrar yo Mirá Porque Esto es ¿Qué es lo que es esto? Es una preciosura El frasco te da como Lo tengo medio ¿Esto es el que te vino Medio estalladito? Sí Pero bueno No me importa Lo tengo que meter con amor Porque Sí Me vino volcado Ay Cuando abrís la caja Dije Ay Ay Olor a vaca La trucha En toda la caja Pero bueno No me lo envolvieron Con papel de burbuja Ni nada Como que vino así En la caja Y ya Bueno Acá ya tenemos que abrir Como un debate A perfumes Como muy Muy exclusivos Y con ingredientes Que si no sos un amante De la perfumería Hace tiempo Te va a costar mucho Entender Sí Entonces Exactamente Van a decir ¿Qué es eso? No Pero para mí es sexy Literalmente Un perfume para citas Para conquistar Es Hermoso A mí me pasa Que no me lo compraría No por el costo Sino porque Ahora Después vas a ver Sí Lo sé No Es que hay Muchas imitaciones Un tonazo Ya el perfume este Se está volviendo Más famoso Tipo la B.E. Bell Y ya Lo empiezas a sentir Por todos lados Tiene algo A ver Quizás Ya han visto Recién este perfume Pero tiene algo Que es el azafrán Exacto Que tiene un azafrán Como seco No es un perfume Que al principio Tiene como Como fácil de entender Cremosidades No Esto es muy adulto Muy también sensual Atrayente Tiene también como Esa nota De caramelo Pero no un caramelo Típico Sino como Un caramelo especiado Es muy especial Tal cual Que se junta Con el azafrán Con el ámbar Es ambarado Es especial Es un perfume Distinto a todo Y te puede pasar También que te fatigue Sí Tal cual Tal cual Parecer que no es fuerte Pero lo es Y si vos no te lo sentís Los demás te lo van a sentir Bueno esto Le voy a poner uno de 50 El 10 me lo veo guardar Y después al final Veo si le pongo el 10 Al uno Excelentísimo Me encanta Y insisto No me lo compraría Porque tengo uno Que lamentablemente Va por un camino Muy similar Porque después me enteré Que era una imitación Claro Pasó exactamente lo mismo Me compré un perfume Porque una chica me decía Ay no sabés lo que huele Está espectacular Y yo no pensé Que era una imitación Si no no lo hubiese comprado La verdad Porque justo me había comprado Alba Caracruz Existe no Si Todo pensando Levantá tranquilo Y mirá lo que pesa el frasco El frasco es una belleza Es hermoso Le doy 10 al frasco La verdad me encanta Bueno yo en esta línea Quiero el Elbergo Ajá Que es biblioteca No sé a qué huele Es como brillado También Pero creo que también Busca asemejarse a un perfume Ajá Que eso no está bueno Pero bueno Lo hacen ¿Qué va a ser? Y sí Opinamos igual en ese sentido Nosotras Sí, obvio Ángel El que entiende Entiende El que no entiende No entiende Pero bueno Me gusta darle protagonismo Al creador realmente Pero bueno De volver a lo que es Este frasco Aparte es pesado Se nota la calidad Que le pusieron Es una imitación clara Pero con mucho más alcohol Bueno nada A lo original No tengo que darle No Así que yo a este Le voy a poner un 6 Porque es una imitación Y se le siente mucho El alcohol en la salida Ajá El frasco un 10 Dicen que de esta línea De Oriéntica No sé si es Oriéntica O Oriéntica No sé cómo es la pronunciación Oriéntica creo que es Yo le digo Oriéntica Sí Dicen que de esta línea Son todos muy intensos Duraderos Menos este Y bueno Es el que yo acá tengo Y la verdad que a mí Se me fuma de nada esto Pero bueno Nada El frasco es precioso Me encanta El frasco es 10 El aroma es un 6 No es de mala Pero Tiene el ADN Tiene una similitud Pero siempre el original Para mí Está ahí Es el original Estoy de acuerdo Así que bueno Bueno Sorpréndeme Continuando Te voy a sorprender Con uno que Bueno Estuvimos desayunando Estuvimos charlando de perfumes Y bueno Nada Guma Vamos Bueno Este es polémico Pero No estoy negada a nada Así que Qué hermoso que es Hace Sonidito Tengo reacciones En mente De videos anteriores Porque aprovecho De decir que Los videos de reacciones Son mis favoritos Ay me re alegro Cuando veo que un video Dura una hora media Digo Lo voy a hacer unos pochoclos Y me voy a sentar a verlo Eso ya desde el rol de seguidor Está buenísimo Yo siento a veces Que voy a aburrir Digo Pero bueno Si ustedes me dicen Que les gusta Yo lo hago Bueno Vamos con este A ver Bueno Los que dicen Que huele a cosas raras No deliren Porque no huele a nada raro Arranquemos por ahí Coincido Con musiquita de fondo Es suave La realidad es que Lo siento suave Siento algo frutal Pero no sé No puedo entender Quién puede llegar a decir Cochinada sobre este perfume No Es que tal cual Es afrutado Le siento como Una sal marina Que no es caviar Es como una sal Es normal Que los perfumes Que pensé Que no me iban a gustar Me gustan Guau Siento que tiene Toda la personalidad Y es como Siempre digo Sirena Recién salida del mar Salida del mar Divina Me gusta este perfume Este es el Mibler de antes Excelente Es salado Es salado Exacto Pero tiene Como un punto justo Una nivelación justa Entre salado y dulcito Ay el higo que tiene Es riquísimo ¿Viste? El higo es Frutal Y es jugoso Que se mezcla Con esa sal marina Y aunque no contenga Una vainilla Yo siento como que Tiene una vainilla En el fondo Como que hace Esta nivelación perfecta Entre dulce y salado Tiene mucha sal La realidad es que Tiene mucha sal No estoy segura De que sea un perfume Para mí Pero lo que estoy sintiendo En el blotter Me encanta No, está buenísimo eso Y así como lo sentís Es como que dan bien Algo verdesito También ahí Sí, tal cual No, no Pero viste Las reseñas de este Te asustan Sí, decís Ay Dios mío Pero no es normal No me parece normal La fama que tiene Porque no Acá no hay nada Para mí lo escucharon De alguien Y es como que Se mimetizaron En decir Ay sí Porque cuando ya Me sangra No hay nada que ver Pero ya cuando Viste que escuchás tanto Que alguien dice algo Quizá lo olés Pero no No, por favor No, no Es que dicen eso Este perfume Sí, ya sé No, no, no Probaría usarlo Pero la realidad Es que al tener Es salado Es un perfume Tiene un buen balance Pero al tener tanta sal Me da como un poco de respeto No huele a nada raro Por favor Coincido totalmente Le voy a poner un 7 Simplemente porque La sal me choca bastante Pero también se le siente Ligo Algo verde Algo dulce Está bueno el perfume Sí ¿Qué le pasa a la gente? No sé Yo por eso siempre digo Que a mí me gusta No es de mis favoritos Pero me gusta Para revelar Voy a dejar el blotter Separado aparte Porque quiero ir Viendo la evolución Donde quieras Y voy a repasar Metallica Qué rico que es Es hermoso Claro que es Ahora me voy con un problema Es hermoso Bueno, no Sorprendida con el humanity La verdad ¿Viste? Ya dije todo lo que tenía que decir Pero bueno Ay, qué genial Calen sus conclusiones No sé bien Por No, no Obvio No, no, no Por eso hay que mirar Muchos videos Diferentes Variados No te quedes con una opinión Nunca Porque no es así Tal cual ¿Cuántas cintas? ¿Cuántas cintas? Vale De una Yo conozco el Fantasy Común Y ¿Qué te parece el Fantasy Común? Eh No te parecía gran cosa No es un perfume que siento que ve vista Como Para empezar con la colección No está mal quizá De probar tantos perfumes Ya no te pareció gran cosa Este dice Antes de olerlo Que es como Sin mirar Pero como Con la impronta De cuando apenas salió Exacto Ok La gente se quejó La gente se quejó tanto De la reformulación Que volvieron a lo Que era de antes Yo tengo un problema Con el Fantasy Y es que yo De chica usaba Un perfume de Ciel Súper económico Yo también El Violeta Sí Sí Yo también Cuando ya lo conocés Sí Yo era del colegio Al secundario Me ponía el Ciel Violeta Y Cuando probé el Fantasy Dije Ay Si yo esto ya lo usé Me pasó exactamente igual Me acuerdo Que lo hiciste Con la Ciel Sí Me pasó lo mismo Creo que ese El Ciel Violeta Era el perfume De las adolescentes No me huele especial Este perfume No quiero ser mala No No Si estás acá Para ser sin espera Para probar Hay tanto Para probar Si te gusta el Fantasy Perdón Pero Le voy a dar un 5 Perfecto Genial Si te gusta el Fantasy Lo vas a amar Si vos ves ese perfume Ahora si querés Probar cosas nuevas Y tenés muchos perfumes Quizá no Es un poquito más amaderado Que el Fantasy Exacto Y No tiene esa parte Tan acidita Del comienzo Ya directamente Se va A lo cremoso Tal cual Pero bueno Pido perdón Pero No Tranquila Me encanta No te mato Estás probando Otras cosas O sea Estás subida de nivel También Porque probaste Metallic Estás probando Perfumes más Lujosos Esto es más para Vuelvo olerlo Un adolescente Yo me acuerdo Cuando era chica Que no lo podía tener No me lo podía comprar Y el frasco Del Fantasy clásico Era Yo lo medía Y decía Ay que es eso Pensaba que se concedía Los free shops Yo Si volviera el tiempo atrás Yo si lo quisiera tener De niña Si yo también Yo también Sin saberlo Bueno perdón de nuevo Esto es subjetivo No tranquila Ay no por favor Voy a pasar a uno Que no es un perfume Pero realmente Yo me lo compraría ciegas Este body splash Es muy Es el pistacho Salted caramel ¿No? Ajá Si ahí está El 62 De la marca Brazilian Crash Este tengo expectativa alta Aunque sea un body splash Lo es Lo es Mirá Es de 90 mililitros Y mirá como me lo bajé Lo compré en diciembre Dicen que tiene Reminiscencias Al Real Love Now Puede ser Y para mí Quedan súper bien En un layering Pero Mirá ¿Qué te parece? Ah Rigo Más acaramelado El Real Love Now El tradicional El Eau de Parfum Es bastante seco Son frutos secos Secos Este ya es caramelo Tiene como algo más Que brilla Adictivo Ajá Adictivo Y es un body splash Y es un body splash Y viste que parece un perfume El suco cerrado Si lo atomizás Pensás que es un perfume Esto en el pelo Queda una maravilla Es un hair mist Y body splash Ah, está no le siento La sal que declara No, viste Yo tampoco A peinitas Me imagino Como un En Estados Unidos Venden unos chocolates Que tienen sal Doloresa Arriba Pero como un Detallito Como un Le pusieron Pero no Se siente más Lo dulce Esto es para el que le gusta Lo dulce Si no No lo vas a tolerar Para el que le gusta El pistacho Las almendras Es esto Acaramelado Con mucho caramelo Y vainilla Estoy en duda De que no te aponerle Porque es un body splash Pero bueno Performa bastante Si, pero para que un body splash Te dure entre 5 y 6 horas Es un body splash Que hay que aplaudir Le saco el sombrero Es excelente Ocho Es que acá Es imposible conseguir Porque aparte Te lo venden Como si fuera No sé Un bacaná Rouge Tal cual Tal cual No Alguien que viaje Esto se consigue La de Sephora En Estados Unidos ¿Es caro en Sephora? No Yo por eso Un día antes de viajar De volverme Dije no Me voy a comprar el repuesto Como que lo pensé un montón Justo una amiga Me dijo Me han comido esa Sephora Yo dije Ay Dios mío Cada vez que pasa el tiempo Se le va anotando más el pistacho ¿Viste lo que es? Es cremoso Es increíble ¿Viste? Ay no es hermoso Y fui directo Y me compré el repuesto Dije ya está Ya lo tengo Me encantó Un 8 Y es un muy flush Re bien Lo tendrías Se te suma a la lista de deseos Sin dudas Ah Súper bien Yo dije Me voy con un problemata Porque Estamos agarrando estos Lo que quieras Estoy abrumada Lo que vos quieras Mira Este sé que no se consigue Pero me da mucha intriga Probarlo Porque las notas Me gustan todas Ay listas Cuando vos hiciste la reseña Me lo quise comprar Y le pregunté a su set Si no me acuerdo mal Y no lo tenía más No lo tenía más Bueno Mucho tiempo más tarde De la reseña Vi que un día lo trajo No sé Lo habrá vendido Pero hay que estar atenta Porque en una de esas Vuelve Ojalá Este se llama Candid Charms De Tommy Hilfiger ¿Por qué Descontinúan un perfume Tan delicioso? A mí me encanta Es tierno Es un aroma También Para una niña Para una adolescente Para alguien que recién arranca Quizá Con la colección Si te gusta la vainilla Sí No es muy rebuscado No es simple Me da Vanillita Dulce Sí Tiene miel Tiene abatonca Es tierno Es un aroma Muy tierno Tiene algo del amor Amor Muy de lejos El amor amor rojo Pero Ahora que lo pruebo No me lo compraré ¿Viste? Bueno Al principio Bueno Yo Fue una de las primeras reseñas Que hice Me volvió loca Me gusta Pero siento que no es un perfume Tan necesario Siente también el higo Tiene una nota del higo Que se combina con la miel Con la vainilla El higo es una nota muy detectable Sí No es tan mucho Pero es muy detectable Eso es lo que me estoy dando cuenta Pero viste Estás probando higos distintos El Humanity Fresco Salado Es diferente Jugoso Y esto ya es combinado con vainilla Perfume de vainilla es Volví un segundo al Humanity Y sigo diciéndole Es un perfume muy, muy rico ¿Viste? Bueno Ahora que lo tenés ahí Vas a ver que después el jean Te va a oler a Humanity No Este le vamos a dar un 7 Porque cumple Me parece que está muy bien Pero no No es guau No es guau Es simple Es fácil No te vas a equivocar con este perfume Claro Bueno cuando vuelva y se consiga Porque está bastante difícil de conseguir Se va poniendo mejor También Sí, sí Es rico Es rico Me parece muy rico Una vainilla Si te tiene que gustar el aroma a vainilla Que no te podés equivocar nunca Con un perfume tan simple Y con notas tan ligables Claro Porque Es gustable Bueno Quiero recordar el amor de mi vida Que es Quiero llorar cuando llegamos a esta parte Después yo usaba un perfume Que es La Riebel Intense No el Intenseman Que es el que después sacaron Sí Y bueno Lo vendieron por dos meses Y después desapareció De la faz de la tierra Se consigue Si Te pones a En Estados Unidos Está todavía O sea Ahí sí se consigue Lo dieron Un montón de páginas web Online Se reconsigue Así que alguien que viaje Algún vendedor Que lo pueda traer de afuera Y que no te maten con el precio Exacto Porque no te dejen robar Perdón No Es abrupto Bueno Igual que me pasa Mucho no me dura No me acuerdo La duración Es todo lo bueno en la Riebel Clásico Sin lo punzante Y con notas gourmand De crema batida y avellana Re ¿Qué va a ser? Con 10 No, no puedo Con este no puedo Con este no puedo Es hermoso Pero no me dura nada Pero bueno Yo sigo teniendo La expectativa De dejarlo un rato De no usarlo Tanto tiempo Para que se macee Después agarrarlo Y decir Ay sí Se me intensificó Disfrutarlo igual Disfrutarlo Porque no sé Hoy no se está consiguiendo Es un privilegio tener Así que Sí, quizás También me pasa Que hoy Como ya conozco Más fragancias Lo vuelvo y me gusta Y le doy un 10 Porque se lo merece Y porque Con mi perfume firma Pero tampoco es que Dejó No sé 100 lucas En 50 mil litros ¿Se entiende? No, tal cual Tal cual Es muy, muy rico Realmente Todo súper buenas notas ¿Eh? Re bien No sé Donde me quedó La exigente Dije que iba a venir Se perdió en el camino Es que bueno Concibimos sin gustos Y bueno 100% honesta Por eso con el fantasy Me dolió Pero tuve que ponerlo No, no, no Pero me parece perfecto Me encanta Y ahí agarré este Porque justo lo había visto A buen precio Se llega a ver Ahí va Y bueno Este me intriga Porque tiene notas Que siento que me pueden gustar Pero también hay notas Que no sé Como las notas solares Eso me parece Ayer Mirá que casualidad No me gustó Re contra No me pareció feo Pero tampoco es que me haya matado Esto es otra cosa Esto Bueno, a ver ¿Qué opinas vos? Es riquísimo Me encanta Sí Es riquísimo Sí No es un perfume tropical Que te lleva No Protector solar ¿Qué es para vos? Sí, bueno Tengo mucha reseña tuya encima Y es como que me lleva Al acondicionador Sí, sí, sí Sí, al pantel Re contra O sea, es rica Pero me lleva No, pero viste Nunca te pasó de ir quizá No sé A un club A algún lado Que tengan pileta A veces las chicas Son así coquetas Que dicen Bueno, me meto a la pileta Y después En vez de irme a bañar A mi casa Me baño en el club Con shampoo acondicionador O me pongo una crema Para peinar Y es el aroma A la crema de peinar Que se siente Que va caminando Esa chica quizá Recién bañadita Y se siente la crema Para peinar divina Sí, sí, sí Y hay una crema Que puntualmente Era de verano Que era de sedal Que también tiene olor a esto Sí Y después le retendría Para ir a dormir Sí Mirá vos Quizás uno piensa Están locas Pero sí Que va a estar fresca Dormir En cualquier estación Porque tampoco Te vas a poner Algo muy invasivo Para dormir Sí Lo retendría No, es re bien Vamos a ponerle un 8 La verdad Súper bien Pero se siente Como un acondicionador De miel Ay, qué rico Se va poniendo Que va más rico Sí, viste Es muy rico Fresco Lindo para el verano Para el calor Me sentís A mí me encanta Recién bañado El frasco es hermoso También Esa abejita ahí Del amor Es precioso Qué belleza Súper bien Vamos ¿Cuánto voy a ir ahora? Y mirá todos los que faltan Estoy como No, tranquila, tranquila Yo sabía que da igual Coco Vanille Coco Vanille Ok, crees que no te va a gustar Coco Vanille creo que me va a encantar Ah, bueno Voy a comprar mañana Coco Vanille de Mancera Me parece uno de los mejores perfumes Que tengo en mi colección Y esto es arrosca Puedo preguntar Porque en un video lo vi Y me llamó la atención Es arrosca, ¿no? Este es arrosca Igual Mancera tiene algunos Que son imantados Y otros que son arrosca Bien Qué perfume más fino A ver No te descuides Que me los llevo ¿Viste lo que es? No, esto es ¿Qué te parece? Primero quiero decir Que no se parece a Coco Ray Ok No te lo quiero decir Porque en Instagram No, y no solo eso No saben la cantidad de mensajes Que me dijeron Que yo me copié Que yo me hice una imitación Y que digo que no hago imitaciones No, no Nada que ver No No Solamente porque lo tuve antes De obviamente lanzar Coco Rush Pero no Esto es una exquisitez también Esto se va a la wishlist En primer lugar ¿Viste lo que es? Directo, sí Me encanta Me encanta Ay, me vas a acordar tanto a mi abuela Cada vez que me lo ponía Me decía Qué rico que es ese perfume Como que Una vez me acuerdo patente Que llegué del trabajo Me saqué el blazer Y lo agarró Lo sacó de la silla Y se lo puso a oler Ay, no Lo agarré Y me dijo Ay, esto Qué rico que es ¿Viste? Qué lindo que también No me pude traer Un recuerdo así Hermosísimo 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 Bueno Me olía el blazer Porque olía eso Dale A ver Los mejores jazmines Que probaste en tu vida Decime Sí Qué rico ¿Viste? Para mí Bueno, yo siempre digo Coco Vanille ¿Te lleva a coco y vainilla O te lleva más allá? Porque No sé si estoy loca o qué Pero yo huelo más jazmines Como unos jazmines bañadísimos En un balde de vainillas Siento más vainilla O sea, si tuviera que decir Qué es lo que más siento Acompañando a los jazmines A la vainilla El coco está muy Es lo mismo que me pasa a mí Yo siento que ¿Viste el Zayruc de vainilla Que le puse a nuestro café? Llenaron un balde de ese Zayruc Como un Esencia de vainilla Y los bañaron A los jazmines Y los sacaron Mojadísimos Lo quiero hacer justicia La Biblintens Le voy a bajar El contagio Le voy a poner un 9 Ya Porque esto es un 10 Esto es un 11 Esto es una locura ¿Viste? De los mejores perfumes Yo sabía que te tenía que gustar Ay no ¿Viste que? Bueno Yo te dije Para mí el mejor jazmín Lo tiene este Coco Vanille El mejor jazmín de mi colección Es un jazmín exquisito O sea No te lleva como A una flor Que no sea No le gusta la flor punzante Esto es Yo le hubiese puesto otro nombre Yo le hubiese puesto Jasmine Vanilla Te confundo el nombre Quizás porque pensás Que va a ser un aroma Muy de coco vanilla Y no Y no sé si llega a ver Esto Aceitocito Divino No es increíble La calidad que tienen Estos perfumes Para mí lo vale Mi wishlist Ha quedado humillada Con este perfume Este es No lo puedo creer Bueno viste A mí me dicen mucho Que bueno Hacer un perfume caro Quizás no vale tanto la pena Pero para mí La calidad Por algo es caro ¿Me entendés? Porque la calidad Te lo halagan este Uff Todo el tiempo Alguien me pregunta Que tengo puesto Y claro No es conocido Esta es la exclamación Del por Dios Que tenés puesto Me da un poco de vergüenza Igual Me pasa que cuando una persona Quizás no sabe tanto De perfumes Y me preguntan Me da vergüenza Porque claro Después lo buscan Y es carísimo Pero viste Que te da vergüenza Decir Si es de lujo Pero realmente Es un perfume Que no se consigue acá Y lo podés conseguir En tal lugar Y que después Cada uno vea Uno no va a dejar De decir lo que usa Porque por miedo A que el otro Pueda causarle el rechazo A lo que cueste Además Así como te pasa Con un perfume económico Cuando lo usás También Sí Es de económico Ese con el periodismo Claro Más vale Si obvio No Una locura Viste Bueno Tenés que probar El beck de tu anillo Que ahora va a dar Muy alto Estás comentando Las notas Que di antes Y dije Ay no 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 importa Si son ricos Aromas igual Pero esto es De otro mundo No se me va No se me va Esto es una locura Bueno con los de ella Pasa lo mismo Es lo que yo quería lograr Pero esto no se parece A Coco Rush Coco Rush Predomina en el coco Y había una nota De merengue Muy particular Que el merengue No está explotado En perfumería Si buscas en Paragrándica Creo que encontrarás 20 perfumes Que tienen merengue Y dos son de ella Ah si Que iba a ser No no se parece También está bueno decirlo Para ayudar Que a que la gente No se confunda Y aparte es más queimoso Esto no Esto es más fresco Esto igual es algo cool Vasás por la plata De jazmines Y no Ay no puedo Qué delicia Obsesión Viste Bueno Continuando con Mancera Si querés Sí vamos Vamos con Mancera ¿Cuál probamos? Rosy's and Chocolate O Velvet Vanilla Velvet Vanilla Dale Vamos con ese Este también Arrosca No me lo he imantado No este es imantado No este es imantado Igual no sale solo Se gira Y sale Imantado Qué tecnología Viste Sí la verdad que sí Bueno a ver ¿Qué te parece El Velvet Vanilla? Me dan un segundo Sí Tranquila Olé olé Tiene algo verde ¿Me sentís algo verde? Puede ser Tiene algo verde Nunca lo escucho En las reseñas Pero me viene eso Mira Esto se tiene que llamar Velvet Flowers O algo así Porque esto Vanilla Vanilla Lo sabía mucho Bueno Es mío que me pasó A mí al comienzo La primera vez que Bueno en un Dicant Lo atomicé Dije Esto es Una combinación De flores Increíble Después con el paso del tiempo Empecé a sentir el dulzor Y después ya Mi cabeza cambió A otra cosa Pero así fue Mi primera reacción También No verde Pero sí flores Muchas flores Pero el nardo Viste verde De note bien Sí Del nardo Exactamente Y el nardo acá es Lo principal del perfume Esto le pongo Bueno a mí me pasa igual Yo siempre digo Velvet Parilla No se tendría que haber llamado Tendría que haberse llamado Otra cosa No, no, no me gusta mucho ¿No te gusta? No, realmente no Y tampoco entiendo El concepto del perfume Lo que tiene Que sí Duración Excelentísima Estela Proyección Es un perfume Que es bestia Si no te gusta Te va a abrumar Porque es Demasiado Le vamos a dar un 6 Por la calidad Pero realmente El aroma no me conquista Ni un poco Ok A ver cómo queda en la nota Voy a buscar la nota Esa que Me despierta ¿Por qué me lleva verde? Me pregunto Tiene de todo Tiene muchas, muchas notas Velvet Vanilla Todavía no encuentro la Vanilla Vanilla, vainilla Nunca sé bien Cómo pronunciarlo En esos nombres Como quieras Mira, en la denominación Aparece Verde Verde Floral, blanco Nardos Vanillado, no Vanillado, sí Afrutado, no Atalcado, sí Dulce, no lo siento Dulce Ay, yo sé Yo al principio sentí Lo mismo que vos Yo al principio sentí Flores Fue como el primer splash El primer boom Pero después Montal ¿Es el perfumista de esta casa? Pierre Montal Hicieron Mancera y Montal Creador de dos marcas Angélica Voy a averiguar No la conozco Y después yo creo que el nardo No es ese nardo chicloso No, yo no siento El chicle de banana Ay, yo sí Me encanta Pero bueno Es la reacción Que me dio a mí al principio Pero sí ¿Querés probarlo en piel inagulada? ¿Tenés algún espacio en tu...? Sí, sí, sí Porque los brazos Me los reservé para esto ¿Salió? Ay, no veo nada Yo con estas luces Acá me huele a una pastillita Tipo yapa Tipo Sí Esas que son duras Que no Que cuesta no esticar Las que chupás Pero nunca pierde eso verde Wow Mirá, me vas a decir loca, ¿eh? No, tranquila En vivo Loca en vivo Me lleva un poquito El divine decance Puede ser Bueno Entiendo el concepto Viste que a mí me pasa eso también Sí ¿Viste? Sí Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Yo acá lo huelo igual ¿Pero por qué? Porque yo ya tengo el perfume En la cabeza Cuando ya tenés la memoria olfativa Yo siento igual En piel Pero, claro Vos que lo estás probando Voy a poner un 7 ¿Viste? Pero así te lleva El divine decance Ese es más floral todavía Más delicado Claro Y esto no es tan delicado Como ese No, esto es más Power Mucho más Más acá llegué yo Que igual el tuyo también Bueno, el nuestro Divine decance Se súper siente Es un perfume Que te lo van a halagar Pero es delicado Sutil Agradable Este quizá no es tan así Es una bomba Sí, en piel es otra cosa Y lo dulce aparece ¿Viste? Sigue siendo O sea, sigue siendo Muy parecido al blotter Pero acá me apareció Con esa nota más dulce Igual la vainilla Igual la vainilla sí Lo sin encontrarla Sí No Velvet Vanilla no Velvet Flowers Velvet Otra cosa Perdón Fruity Flowers Es como flores Porque tiene algo como Que te lleva Banana Afrutado Dulce Pero no vainilla Yo siempre digo Que el nombre Está mal puesto También Porque no coincido Tampoco Pero bueno Es un buen perfume Me llevó en piel Más a eso Pero Sí, un 7 Lo vamos a dejar Está perfecto Igual súper bien O sea, el 7 A probar Yo cuando iba al colegio Me daban un 7 Y yo me ponía feliz El colegio se aprobaba con un 7 Claro, no, el mío con 6 Pero ya acá con un 7 Era re bien Me fue excelente No, tranquila Si algo no te gusta Mirá Este quizá no te guste No sé Vamos a ver Vamos a ver Qué pensás A mí me encanta Rosies and chocolate De Mancera La rosa es una nota Como amor-odio Exactamente Tal cual A mí este perfume Me pareció Espectacular A mi mamá Lo odia Por ejemplo ¿En serio? Sí A tu mamá Ya me llegué el chocolate A tu mamá Le gusta por ejemplo El velvet No, tampoco Sí me gusta Es original Y no sabes cómo se seca No sabes cómo queda La ropa El pelo Es divino Dura un montón también La calidad es espectacular Sí El chocolate Se super siente Creo que tapa un poco A la rosa En ese sentido Le voy a poner un 7.50 Wow Me gusta Pero no me lo compraría No, claro Está perfecto Yo siento como una rosa Alicorada Pero con mucho, mucho chocolate El chocolate se siente exquisito Y en el secado Al principio es como un chocolate amargo Que en el secado Se transforma en un chocolate con leche Al tener ranilla Pero yo se va sintiendo eso Se hace Como un kinder Se va sintiendo Viste Se empieza a hacer chocolate con leche Me gusta mucho Igual la rosa La siento alicorada No es la rosa fresca Que estamos acostumbrados a oler Es muy rico ¿Qué nota le puse? 7 creo 7.50 me parece Yo lo acabo de hacer Hace 2 minutos Y me olvido Pasa A mí también Y uno habla y se distrae Pero todo queda registrado en el video De última vuelven atrás Muy rico Tiene un chocolate muy exquisito Es exquisito Ay, ¿viste? Las dos decimos la misma palabra Al mismo tiempo Aparte Como que es un chocolate Que siento que lo podría usar Sin sentir que parezco Un chocolate caminando Claro Como elegante Tal cual Un chocolate caminando Bueno Igual para Por ejemplo Néctar A mí el chocolate Se me desciende muchísimo Pero Néctar es un chocolate Meclo con una naranja Como una naranja caramelizada Es Tiene droga ¿Se te siente el café? El café a mí no se me siente Claro A mí sí Pero una amiga reaccionó A ese perfume Y le sintió el café A mí me dice Wow Me vino el café con el chocolate Y a mí me gustaría Que se me sienta más el café Claro Y vi que en los hombres Se siente mucho más el café Que el chocolate Es muy loco Es muy loco Tenés que hacer el experimento Tendría Pero no creo que me deje No le gustan los perfumes Claro Claro Yo ponerme esta Y se va a bañar No, se vuelve menos Claro Y le voy a abrumar Sí Él usa perfumes Del estilo 212 Lo más loco Así que tienes el male Al varios de ese Pero es el que es azul Ah Claro El clásico Sí Que a mí me encanta Me encanta Me parece divino Es que hay notas Que los hombres gustan más Como la canela Tal cual Notas muy particulares Y el 212 clásico Que a mí es el perfume de hombre Por excelencia Rico Que no huele como el típico perfume masculino Claro Me encanta Pero por eso Creo que no me lo hagan Demasiado fuerte Muy rico Le dejo el 750 Y muy rico Re bien Sí Bueno a ver Montal tengo ahí Sí Que es el mismo De creador Que es el de Piano Montal Creó ambas marcas Tiene dos marcas paralelas Que van por el mismo camino Pero con dos packaging diferentes Bien Y sería Este es el cake El que dicen que huele a masa De todo Sí Bueno vamos con este Vanilla cake Me quedé pensando No hay que ver con lo que quería decir Pues que excusa Me quedé pensando En esa galletita Que trajiste Por dios Que rico Me trajo una galletita De pistacho Ay no 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 Divina Ok ¿Qué pensás Del Vanilla cake De Montal? Yo pienso Opiniones encontradas Que si me pusiera esto Para salir Y alguien Me acerca así Para darme un beso Podría llegar a creer Que tengo Una torta encima O que me volqué algo O sea Me volqué algo Muy realista Viste Increíble Cómo operaron eso Ay Me da impresión Como me lo comería No estoy muy segura De querer oler a esto Bueno Clara Acá Hay dos realidades Lo que te gusta El aroma Que vos le das O sea Para comerlo Y para usarlo Me voltea Lo fuerte que es O encima siento Que esto te lo pones Y no se te va Ni con la ducha Dura mucho Está bueno No No Porque si califico Lo realista Y logrado Tendría que ser Una muy buena nota Excelente Claro Pero después Si la usarías Claro Por ejemplo Tenemos una pastelería ¿No? Sí Y queremos ponerle Un perfume al ambiente Que la gente Entre a la pastelería O a la cafetería Y digan Ay me quiero quedar acá Es esto Es esto Porque vas a querer Quedarte Pero Para oler vos A esto Teniendo quizá Otros perfumes Más finos No sé Cómo te sentís A mí lo que me pasa Es mi postura Lo que yo pienso Cuatro Yo le siento acá Yo le contaba a Meili Y a todos Que reaccionaron A este perfume Que lo siento Hasta mantecoso Como Se siente La cocción ¿Por qué sos creadora De fragancias Y cómo lográs esto? Bueno yo no Nina en realidad Pero Nina Te crea Cuando ella Creó la nota De manteca Para mi néctar Que yo estaba decidida Que quería Que néctar Tenga manteca Me pareció Una nota innovadora Distinta Pero no quería Que el perfume Sea una manteca pura Quería una combinación De todo Que me genere Gustable Adictivo Porque la manteca Es como adicción Pero no huele néctar A una manteca desagradable Ni no sé Lo que te puedas imaginar Esto sí Y esto es muy raro Porque este perfume Tiene nota de merengue De almendras No siento nada Siento la masa De lo que se está cocinando Como llenando el ambiente Súper mantecosa Es lo que me hizo Nina Para néctar Pero puro No combinado Con néctar ¿Me entendés? Pero no es que hay notas Que vos decís No sé Chocolate blanco Pero vos sabés Que esa nota No es el chocolate blanco Per se Es una construcción Exacto La construcción de manteca Para mi es esto Con vainilla Si no No me lo pondría Vos lo Lo llevas Y lo podés Soportar Mira Es nuevo Lo estoy probando Pero como cada vez Que me lo pongo Siento Ay no Me tengan de ponerme Otra cosa Porque es un perfume Que no me mata Me parece rico Para una cafetería Para un lugar así Eso sí Que venden tortas Me estoy sacando Como el olor De esto Con el coco Vanillo Pero bueno Muy buenista Muy buenista Lo que quisieron hacer Salir de lo común También Porque estas marcas Salen de lo común Sí Que buena calidad Te dedican Es de Dulce Romy Hicimos ahí Un intercambio Con Dulce Romy Yo le di 30 ml De algún perfume Que ella quería Y ella me dio A mí Los que me interesaban No pero Excelente Sí sí Yo Dulce Romy Le habré comprado Dos o tres veces Y Ahora Tengo lo común De grande Claro Te hace quererte ver Bueno Este es Montal Sí Este sé que es Chocante Quizás Es jazmín No me parece feo Pero Entiendo lo que pueden decir Que te lleva Como al jazmín vintage Y no al jazmín Del coco vanil fino No es feo No es feo No De hecho Me hace acordar mucho Un perfume de Foguía Foguía es una casa De perfumes nicho Que está acá En Argentina Por suerte Y se parece mucho O me recordó Así rápidamente Un perfume que se llama Amalia Amalia Mirá ¿Qué es tu nombre? No Amalia Gurman Porque hay dos El Amalia Que es jazmín Creo que tiene jazmín Almizcle y ambar gris Y no es feo No me parece tan vintage Sí Lo probaría a usar Pero O sea No me mata decir Wow Me lo salgo a comprar No No es como el coco vanil No Pero En sus notas Tiene coco Tiene vainilla Y tiene muchas notas Que yo pensé que Era Parecido al coco vanil Las notas No Pero parecido a ese No es Pero Por eso te digo Cuando yo lo vi Dije No hay que ver Igual te voy a decir algo Para mí Vieron que Montal Y Mancera Es el mismo creador Para mí a la hora de crear No sé cuál salió Primero de los dos Si este o el coco vanil Pero yo lo que me di cuenta Que a la hora de crear Un perfume El perfumista Te va a hacer Un montón de muestras Claro Que quizás con una misma Cantidad de notas Te salen aromas Totalmente opuestos Y diferentes En cada muestra Porque según la concentración Que le pongan Si le suben al jazmín Le suben a la vainilla Al coco Te pueden aparecer 800 millones De muestras diferentes Y para mí Es un descarte De una Sí Es decir Dijeron Este va a ser coco vanil Y este Con las mismas notas Va a ser este Intense tiare Le intensificaron al tiare Y al jazmín Le bajaron al coco Y para mí Hicieron algo así Pero está bueno Porque abarca Diferentes públicos Porque a diferentes públicos No les va a gustar El coco vanil Mucha vainilla quizás Y este más jazmín Más tiare Más floral Tal cual A mí me gustó Pero no lo siento Un perfume vintage No No Ni en pedo No Pero te lleva Algo apenas O sea No es un perfume Que quizás le va a agradar A todo el mundo Para mí hay que probarlo antes Pero a mí me Me re gustó Sí ¿Qué nota le pongo? 6.50 Está bien Está perfecto No es de que no me gustó El que le bajo Pero vengo probando cosas De mucho nivel Y a nivel olfativo Por eso tampoco es que Lo tengo tan gastado Pero igual lo usé No, pero está muy bien Al que le guste el jazmín No, no, no No es para asustarse De algo wow vintage O sea Yo pensé que iba a ser Mucho más punzante Está muy bien Perfecto Bueno, van quedando menos Quiero seguir con el nivel De que venimos De nicho Así que vamos A los de Cariali Dale De una Bueno Te quiero hacer probar A ver, bueno Primero lo ponemos Si me da pena Que los playes No, tranquila Si estamos por ahí Ya lo voy a tener Ya en algún momento Lo voy a tener Sí, lo vas a tener Descretadísimo Ojalá, ojalá Este es el Vanilla 28 28 Ya está Yo sufro No pasa nada Este lo que vi Es que no tiene declarada La nota de Vanilla Pero tiene la Orquídea Entonces esto debe ser Elegancia pura Ya, ya no me lo estoy imaginando La Orquídea es una construcción Que se genera A partir de algunas flores Como por ejemplo La rosa Y Vanilla También Ay, es muy rico Es alegantísimo Tiene la misma Tiene la misma orquídea Que el flauco ¿Viste lo que es? Me encanta No dije parecido Es por las dudas No, no, no Es que es parecido Vibras La nota La nota La nota como que me llevó Ese perfume Te da las vibras Ese perfume Por la nota Ay, sí Es muy especial Y aparte No siento que sea un perfume Como ¿Viste que decís que Ay, ver, puede fácil Es como Este no me parece un perfume fácil Y es vainilla Acá la hicieron bien ¿Viste que en el de pistacho Dicen que No es tanto como la publicidad Y el color del perfume Yo sé que no tiene nada que ver Lo has dicho hace poco en un video Sí, pero igual Es precioso Te llevan Me vuelvo loca Cuando el perfume es ambarado Oscuro No sé Tiene algo que Que quiero sentirlo Una exquisitez Lo vas a tener re pronto Ay, ojalá Y en el secado me aparece El azúcar moreno Con la vainilla Que sale Te salen de los poros Es una cosa espectacular Qué rico Vainilla De las mejores vainillas que probé Se me sugo a la boca ¿Viste lo que es? De las mejores vainillas que probé Es una delicia Es una exquisitez Felicito mucho a Callal Y esta vez la pegaron Porque dicen que el de pistacho Toda la publicidad que le hicieron No es el aroma que Que hermoso Que nos imaginamos Gourmand Sino más fresco Por lo que vi Yo igual lo quiero probar Sí, probar sí Las notas son raritas Como Sí Yo pensé que iba a ser Más bomba de pistacho Pero ¿Viste ese video que hacen Con los marshmallows? Con los marshmallows Me imaginé que iba a ser eso Dije Ay, qué hermosura Pero bueno Pero le metieron muchas notas raras A mí ya el cardamomo Cuando me aparece en el perfume Me da como Claro Hay que ver Hay que ver Porque se nota muy Mentolada Especiada Que en algunos me gusta En otros no Así que hay que probar Y sí, va bien Bueno Vamos con el otro Vamos con el otro Guau No, es una hermosura No se llega a ver por las luces Sí, refleja De lo que es Sí, sí, sí Este se llama Kayali Baglia Royal Sugar Patchouli 64 64 ¿Cuánto nombre? ¿Viste? Este también tiene una elegancia Le siento al patchouli Sí Me fascina Me fascina Literalmente es un patchouli azucarado Como lo declaran Tiene Bajol Sí Tiene ron dorado Creme brulee Azúcar moreno Y Oud La madera de Oud Se siente un montón Junto con el patchouli Azucarado Para mí La vainilla Una delicia En el secado Aparece el creme brulee No sé si probaste el creme brulee Sí ¿Viste lo que es? Ay, no Me encanta En el secado Te sentís un creme brulee O sea caramelado Te decís Ay, ay, ay Te sale eso Me encanta Dos cosas Sí Si tuviera que ir a un evento Con un vestido de ese color Me pondría ese perfume Pero sin duda Sí Te viste Es para arrasar Haz arrasos Del centro del mundo ¿Podés comprar de nada? Ir desnudo Y te pones este perfume Y estás vestido O sea, es literal Lo que me provoca Provoca mis joyas Lujo Pues hay un perfume El que me viene Como en la memoria Pero no es el perfume Es la nota A mí me pasa eso con las notas ¿El uno? No El patchouli lips De montan Tiene ese patchouli con azúcar No lo probé Ay, no, es muy rico Tengo un vial que me habían mandado No me acuerdo de dónde Cuando compré Ay, no Lo tengo que probar Y me lleva Bueno Ese patchouli lips También me recuerda Un poco al patchouli de Muse Porque es como Medio achocolatado Pero me encanta Es licoroso Sí, es un perfumazo Yo no sé si me lo compraría Porque es como Mucho con demasiado Pero me llegó Este Me encantó Pero no es para comprar azigas No O sí Depende Si te gustan Angel Muse Bueno, sí Si te gustan Las notas así Pachulosas Los perfumes Que tengan Un patchouli presente Te va a gustar Y el otro Que no tengas problema De que llames la atención Porque esto es O sea, eso es el centro Literal Excelentísimo perfume No, es un regalo Y la verdad que yo Quedé fascinada Que me hayan regalado Esto para mí Es una locura Qué amor esa chica La verdad que amorosa Y es un contenido Que se nota De mucho amor No, sí, sí, sí Es una dulce Me encanta Increíble Qué buena nota No, es 50 Excelentísimo Hasta ahora El único que lo superó Fue poco van a ir Que Sí, es una cosa De otro mundo Ay, qué rico Los estoy separando Acá los que me gustan más Desde que Me estoy llenando de blotes A ver Siento que Fuimos como Qué rica que es esto Sí Dame 100 Te va a llevar una onda Viste que estábamos Hablando del interdip Rush Que es así como un Yo siempre digo Elixir Una poción Que dice Acá llegué yo Para mí Esta es otra poción Esto es También verde Pero con toda la personalidad Esto es No Speechless Por favor De otro mundo También ¿Cómo discontinúan estas cosas? Viste Qué atrevidas que son Sí, no, tal cual Yo me quiero comprar Quiero ver si me consigo el grande Así ya lo tengo Me lo guardo Porque la verdad que Cada vez que me lo pongo Yo en invierno Esto Pero Sos una perra Es una locura Es una locura La calidad es excelente Es un perfume especial Que no lo tiene nadie Y que no se lo vas a oler A nadie nunca Porque Bueno Es original Es una elixir Es uno que te deja Volteada De lo rico que es Pero para bien Te preguntan Por lo afrodisíaco Yo obviamente No creo en eso Pero te lo imaginas Yo sí ¿Sabés que sí? ¿Y sabés por qué? Porque este Este para mí tiene La misma magia Que la Nuit Tresor Claro Compárteme el papiro de Egipto No sé si esa nota tendrá que ver Porque no sé a qué huele La nota per se Pero Bueno Yo lo que digo Nadie jamás dijo Que un perfume Podría ser afrodisíaco Esto Pero me lo imagino yo Yo me imagino este Me imagino la Egnotic Poison Por ejemplo La Nuit Tresor Tal cual Perfumes que sí Que te enamoran Que te conquistan Boom En la Internet Rouge Igual Me causan como esa vibra Esto jamás lo leí En algún Ningún lado De la Egnotic sí Pero de este no Y yo lo coincido Si bien lo creo Que hayan hecho Porque en realidad Hormonas es mentira Pero Sí Que te lleve Un aroma A eso Sí Creo Así que Lo reveo Un 10 Un 10 ¡Epa! ¿Lo necesitas? Sí, no sé cómo Porque No, todos los perfumes Lo venden ¿Ah, sí? Sí, me lo tengo Mirá Yo lo tengo ahí Listo Pero es divino Ahora estoy Lista con otros gastos Calma Así que Es un momento de calma Sí, no Pero más futuro Me encantaría No es quise Personalidad sin por cien Ahí sí Vamos con una estrella ¿Vamos con una estrella de miungle? Dale Con esta Vamos ¿Vos sabés que la forma que tienen en cámara parece distinta a la que estoy viendo ahora? ¿En serio? No Más irregular ¿Sí? Sí Claro, porque yo lo pongo así quizás ¿Qué es lo que no? Ay, me parece precioso a mí A mí me encanta No es el merengue que tiene Coco Rush ni Juliet No Viste que es diferente Porque yo quizás decidí ponerle mucho merengue a ser un perfume extremadamente cremoso Esto no, pero le aporta una cremosidad, pero no es eso cremoso cremoso No No me acuerdo bien las notas, pero si no equivoco había frutos rojos porque los muelo El merengue, insisto, no, como dijo ella, no No es el merengue dulce, adictivo, es otra cosa Es un acorde que le debe dar algo de cuerpo al perfume, pero no es Pero no es mucha cantidad de merengue Ajá Y se sigue sintiendo el patchouli, sigue estando Exactamente, el patchouli es característico de Mugler, de estos perfumes Bueno, también tiene caramelo, vainilla No es un perfume que me vuelva loca Que vuelo y digo, wow Claro Sí, es muy original Es original Es muy distinto a todo lo que pueda llegar a conocer Que por eso le voy a subir puntos Y es rico Un 7 Un 7 Excelente, igual la Natalia a mí me encanta Cada vez que lo vuelo me parece súper adictivo Pero, viste con el merengue, esperaba otra cosa Sí, bueno, por eso yo quería aclarar que no es igual Ah, bueno Yo porque fui con Nina insistente en que quería bien cremoso Que no quería un merenguito y ya, sino que quería merengue de verdad Claro Entonces, ahí fue como una proporción bastante alta de merengue Le llega bastante al Angel Clásico por momentos Como que le siento mucho el ADN Más agradable es que ese que es una bomba Sí, fue como una transición de Newbler Como que es mega original Vamos abriendo mercado Y ahora es como comercial Que te asusta lo comercial que es Tal cual Hay que ver qué pasa Ojalá que sigan sacando cosas originales Pero bueno, si no Si no lo hubiera hecho yo Si no lo hubiera hecho yo Estoy llenado A futuro Pero bueno, ideas así originales locas Las tengo El tema es que bueno Yo sé que quizá No le va a agradar a todo el mundo Porque claro Yo me quiero abrir hacia lo extraño Extraño pero rico Así que bueno Se necesita Así que Vamos a ver qué sucede a futuro Llegamos con estrellas El que tiene higo, ¿no? Este es el que tiene higo Tal cual Como te digo La base es casi igual El ADN Pero le cambian la fruta Ese fue frutos rojos Este higo Para que conste que Soy una seguidora Que mira todos los videos Yo recuerdo que en uno decías Que Este le había gustado a tu papá ¿Puede ser? A mí le encantó Hasta a mí dijo Me lo quiero llevar a mis vacaciones Sí Y entiendo por qué Pero un hombre queda espectacular Y no una mujer queda espectacular Pero no huele a un masculino Total y plenamente unisex Exactamente Sí Me gusta Tarda un poco porque No, tranquila No, tranquila Si hay que oler Sí Pero salvo a ti Los que son complejos como estos Es como Yo siento un higo jugoso Que se me transforma Como en una mermelada de higos Y hasta incluso Aunque no lo contenga Yo le huelo como si tuviera Un coco rallado Ay Pachuli divino Siento como que si Capaz estoy loca y saturada ya Pero si al humano Y te le sacas Toda la sal Sí Puede quedar algo así Sí Y le pones más vainilla Y como que tiene también Un toquecito limpio Pero limpio bien No jabón Ni nada de eso Muy bien Un 7 también Re bien No son perfumes que Que sumaría a mi wishlist Por ejemplo Pero que se puede apreciar Lo bueno Son Y lo originales Es original Me gusta por eso Ay que Dios Para tu papá O cualquier hombre Puede ir bárbaro Sí Excelente Pero bueno También me encanta Esto que le pones Para que estén parados Sí A ver si se ve Sí Bueno Este me vino en un tester Porque los testers Sí vienen así Comprados Y esto me lo había hecho Mi abuela Mi abuela Qué hermoso Con yeso Guau Y lo pintó mi abuela Hay que tener una mano Para esas cosas Yo lo sigo a intentar Y Todo lo vas a tener Sinonogéneos Y bueno Y esta es la estrella Que tiene mango Es el Angel Crozier Esta es la versión 2019 Y el mango Es otra nota ahí Que Con el maracuyá Mucho no me No te llaman Hay un perfume Que es el Fresh Gold Algo así Que Como un limpiador De piso Que viene en un coso dorado Ya el packaging Me causa como un poco de rechazo De mosquino De mosquino Y el olor Cuando lo probé Como Sí Dame un mango Plasticoso Bueno Eso Que no es esto De acá Claramente Sí Esto sí Este no es el mango Frutita Que te imaginás El licuadito Si no yo me imagino Como un daiquiri Con alcohol Como si tuviera Un Un trago Vodka Con mango Con mielito O sea azúcar Es a lo que me lleva A mí Más Adulto Pero riquísimo También por el patchouli Elegante Y no es ese mango Que me imaginaba Pero me gustó Qué rico Cuando yo lo compré Me inspiraba el otro mango El mango azucarado Inocente Sintético Y cuando me llegó Y dije Ah pará Es otra cosa Es distinto Es como un daiquiri De mango Bueno 8.50 Esto sí Re bien Este sí Este sí lo vale No Todos lo valen Pero a nivel gusto No Obvio Que decís Lo tendría Claro Que lo pongo Sí No El mango Que tiene Si no te gusta El mango Sintético Plasticoso No es esto Es muy natural Se le siente azúcar No sé qué más tendrá Pero yo siento un mango Con azúcar Con algo fresco Que realmente me encanta Recontra Bueno Todos como te digo Tienen casi igual las notas Le cambiaron la fruta protagonista Y bueno En este caso fue Ya sé Como si fuera un helado de mango Exacto En Rapa Nui el otro día me pedí Un gusto de mango Que estaba muy rico Pero es ese olor Como a mango cremoso Fino No es el mango así Toma el mango Claro Si se puede aplicar la fruta No, eso es otra cosa Me encantó Claramente Viste, es muy rico ¿Tiene alguna flor este De magnolia o algo de eso? Sí No me acuerdo Estoy tirando Me parece que era una flor blanca Sí, sí, sí Me encantó Y también tiene grosellas negras Si no me equivoco Pero bueno No me parece lo característico No, y no son punzantes Porque las resellas a veces pueden ser Sí, tal cual Tal cual Bueno, a mí me pasó Que me encantó al principio Y era Me agobió Demasiado Así que Lo quería vender Y casi Yo cuando dijiste Que lo vendías Casi te lo compro Pero en ese momento Lo empecé a dejar de soportar Ay, me muero No, pasa que igual Yo después me fui de viaje Y en el grupo Me habían borrado la publicación Porque no puse el badge Yo no sabía Que necesitaban el badge Y después bueno Salí a todos los grupos Y voy a ver cómo lo vendo A quién se lo ofrezco A alguien Yo siempre digo Alguien en el mundo Obvio, les va a gustar Exactamente Tal cual Así es Así que bueno Me perdí Esa estrella ya la probamos, ¿no? Sí Ahí está Si querés lo separamos Dale Sí Este era el Wanted Girl by Night, ¿no? By Night Exactamente Este es el que Vos querías probar Por la crema batida Sí Que estabas obsesionada Por la nota de crema batida Justo la crema batida Está en el La Vie Bell Intense Que hace un rato probé Ajá No sé si les resiente Ay, sí Esto es uva con crema batida ¿Viste? Si bien a Salvo nunca dijo Que esta fragancia tiene uva Es claramente no uva Es adictivo Ay, sí ¿Viste lo que es? No Es una delicia También tiene ron Tiene reina de la noche Pero bueno, sí Para mí es uva No, vas a decir Le siento una uva muy líquida Lo siento a cara Sí, uva Acaramelado también Que me parece que el caramelo no tenía Pero eso es lo que yo Percibo Viste que a veces el caramelo Depende de qué caramelo Te lleva un poco la uva Bueno, en este caso Yo siento mucho la uva Me lo voy a comprar este ¿Viste? Ay, me muero Ya dice, lo quiero Sí, no importa Si dura No, no dura súper bien Y me pasó una vez Que iba caminando en la calle Yo iba caminando así Y se lo sentía Es una chica La chica que estaba Adelante mío Creo que lo conté No me acuerdo en qué video Lo conté Pero Adelante mío Iba caminando Y yo dije Ay, esta chica Tiene puesto este perfume No le digo nada Porque Puede ser No le digo nada Porque no la conozco Y porque voy a caer Como una loca de mierda Pero sí Se la resentía Lo dijiste en una wish Me parece Donde estabas hablando Y que querías hacer Puede ser, sí Y acá está Todo llega, ¿vieron? Sí, sí, este me lo voy a comprar Ay, me voy a comprar Sí Divino ¿Ya que está acá? Pink sugar Dale No, este no es el clásico No Este es el creamy sunshine Que tiene coco Que tiene coco Exactamente Pero yo me esperaba otra cosa Cuando lo compré Y la verdad Me decepcionó mucho Porque claro Yo me imaginé Es la versión de pink sugar Con coco y vainilla ¿Y por qué te decepcionó? Porque me esperaba eso Coco y vainilla con pink sugar Y me encontré con otra cosa Que me encantó Y dije Buenísimo, riquísimo Parece un perfume más lujoso Pero es otra cosa A ver No es coco y vainilla Como me esperaba Hawaiian Tropic Que quizás yo quería que sea Pero después me di cuenta Que Se me abrió Un pink sugar floral Se siente como Una gonda azúcar Y flores blancas Pero tiene eso Tostadito Sí, está buenísimo Me gustó un montón Me dije Mirá que elegante Pink sugar Todo era muy alineado Hasta que encontré esto Que no Y no me acuerdo bien Cómo huele el pink sugar Pero sé que tiene algo Así como medio quemadito Caramelo Algodón de azúcar Sí Pero si fuera un caramelo Unas flores Acarameladas Siento el algodón de azúcar Pero las flores Están muy presentes acá Y yo me esperaba Que iba a ser coco y vainilla Pero es riquísima Igual hay una nota Que me da muy a quemado Como que no me está gustando eso Ahora vas a probar Pink sugar también Sí, está bueno Pero esa nota Me genera como una duda ahí Ok Como que no sé Salió de lo común Es re distinto a todo Los pink sugar suelen ser Muy alineados ¿Me entendés? Por eso me impresionó Esto una niña No se lo pone ni loca Me parece Es súper adulto Es súper adulto Súper maduro Porque salió de lo común Es como si esto fuera Otra marca más cara Que no hubo su perfume Un pink sugar Sí, sí, sí Me gusta Dejame pensar Que no te lo pongo Sunshine Pero no es coco y vainilla No, no, no No le siento nada De coco, de hecho $6,50 Bueno, muy bien, ¿eh? Sí Original, distinto Pero hay algo ahí No sé qué Que me dejó como Claro Dijo que me da Sí Como eso distinto Pero también a la vez Algo que me choca Ok Bueno, vas a probar Como si fuera un Mugler De los de antes Claro Coincido Por eso me gustó tanto Por la originalidad Del pink sugar Porque bueno Este es el clásico Es un aroma Como siempre digo Que me identifica Que es Ori Pero bueno Entiendo que no le va a gustar A todo el mundo ¿Por qué sentís que no le va a gustar A todo el mundo? Por esta parte Es quemadita Y porque es bastante sintético Y porque sí Pero a mí me encanta Lo sentí más quemado El otro Este me gusta Porque tiene mucho caramelo Me fascina Me fascina eso A mí La vainilla Me pueden decir Lo que quieran Y estás usando Un perfume muy niña Pero a mí Me encanta Me encanta Y es Ori Yo bajo la escalera Y mamá dice Que va a ir a mí Claro Ahí está Ori Aparte cada vez Que me lo pongo Siempre a mi hermano Tengo a mi hermano Que me dice Ay como me gusta Ese perfume Me dicen gorda A mí en la casa Y me dicen Gorda ¿A qué tenés puesto? Acá debe ser Como un show De ver qué te pusiste Cada día Claro Con esta perfumería Sí, sí, sí Sí, me encanta A ti me regalís También esto Se asienten Sí, tal cual Y cuando me quedaba Por acá el pink sugar Mi hermano me dice Gorda A ver si lo necesitas De nuevo Y le digo Sí, ya lo sé Ya lo sé Que lo necesito Ya lo voy a tener Porque sí, en serio Esto no huele A perfume Tipo de supermercado Porque sé que En Estados Unidos Se está haciendo En el supermercado En el super En todos lados Y no se parece Al Triska Shock Para mí No, para mí tampoco Pero me lo han preguntado Tanto No se parece Tiene algodón de azúcar También Tiene caramelo Tiene vainilla Pero son distintos No, porque esto El Triska Shock Es muy sintético Este no Bueno, le vamos a dar 9 Esto es de los que más me gustó Re bien, eh Super gustable ¿Te querés atender? Sí Atende, atende tranquila No pasa nada Ay, qué delicia que es Dios mío Lo amo Atende, eh No ¿Sí? Perdón La persona que está llamando Pero no No es prioritario Estoy en clase Estoy en un médico Ay, hablando de eso Ay, no, no, no La semana que viene Gente, estoy estresadísima ¿Por qué? La semana que viene Tengo una banda de estudios Para hacerme Y tengo una en particular Que le tengo Terror Si yo salgo viva De ese estudio ¿Por qué tanto? Porque No, le tengo terror Le tengo terror Le tengo terror Siento que me voy a morir En ese estudio ¿Por qué? Pero bueno Sí, porque Le tengo terror Si yo le tengo miedo Es al suero Horrible Yo le tengo terror al suero O sea, es una cosa impresionante Que me empiezo a descomponer Horrible Y me tienen que poner suero Así que Ah No sé cómo me lo voy a aguantar Pero bueno Pero creo que A mí me pasaron un tip Cuando el suero Te da impresión Por la sensación Del suero pasando O por la aguja Por la aguja Yo me sacan sangre Me desmayo Me Acostada Me desmayo Ay, pero Ay, no, no ¿Qué es eso? A mí me puede sacar sangre Parada Saltando la soga Pero pasa que yo soy muy blanca Y las venas Se me notan Ay, qué presión Me hace en mi vida O sea No, yo ya miro Me descompongo Se me notan Desde el brazo Cuando el médico Me mandó a hacer los estudios Se me transformó La cara No, no Salí Mi mamá me está esperando Afuera Salí No me siento bien Le digo No, no va a pasar nada No va a pasar nada Pero el tip es El que le da impresión Acostado Ay, no A mí ya te digo Me puede sacar sangre Saltando parada No me pasa nada Pero sé que cuando estás acostado Estás como más tranquilo A partir de un estudio Con suero Es tiempo Con eso clavado A mí me clavas Cinco minutos Con la aguja Ay, no, qué espantoso Así que bueno Esperamos que salga No le pasa nada Que no me muera ahí No, no Por favor Y yo ya pagué el teléfono Ahí del volumen Para que no No, qué espantoso No, no era algo prioritario Si hubiera sido algo Que me hicieron No, no, imagínate que No pasa nada No pasa nada Ningún problema Bueno, vas a recordar a alguien No te gusta No te gusta No va con vos Pero bueno Pero me da como Esa sensación de Bueno No es nostalgia La palabra No sé No lo estoy encontrando Pero que llegué al canal Por este perfume Bueno Yo puedo entender Todo lo que dicen De este aroma Yo lo vuelvo acá Y si en mi piel Oliera así Yo usaría el Laliun Pero en mi piel Se vuelve un dulce Muy jabonoso Este jabonoso Claro Por Metallic Que a propósito Ya se secó A ese algún de azúcar Que decías No, está rico Es una delicia Yo a este se lo sentí A una persona Se lo halagué Y ahí dije Ay, alguien Dios mío Es muy sensual Es muy exquisito Lo que estoy oliendo en el papel Pero yo les prometo Que en mi piel No huele así Claro Huele Se le va al almizcle Porque este perfume Tiene almizcle no declarado Es excelente Le doy un 10 De hecho Es divino Fíjense Y lo objetivo Que puedo hacer De que un perfume No me quede bien Y calificarlo Con una nota que merece Es hermoso Sí Es increíble Es un perfume floral Potente Con personalidad Sexy Todo siente el jazmín Es otro jazmín Más atalcado No es el jazmín Del coco vanil Pero muy rico Me encanta Volví al coco vanil Porque lo mencionaste Y se le está sintiendo Más como las notas dulces Como Sí, sí, sí Es espectacular La evolución En los perfumes Te lo vas a terminar comprando No, sí Ya eso Y bueno Alien, una pena Una pena Que no te quede Que no sea para No pasa nada Hay muchos perfumes En el mercado Muchos para probar Para poder disfrutar Y que uno no guste No pasa nada Es eso que la gente Tiene que intentar No pasa nada Si no te gusta No pasa nada Tal cual Tal cual Bueno, mirá No queda tanto Se queda Esto Este es nicho A ver Me lo olvidé En el video que hice Con Meli De mostrarlo Después se lo mostré No le gustó Vanille Fructis Me encanta Pero Eso ya a mí Me hace pensar Que es un perfume elegante Es elegantísimo Sí Es precioso Como que Yo huelo ¿Viste esa parte elegante Que tiene el alien? Que si no Nada que ver Es otra cosa opuesta Pero siento eso Como esa elegancia Una parte bien cremosa También No sé Qué es lo que tenía cremoso Si declara o no Pero yo lo siento Bien cremoso Es una vainilla empolvada Cremosa Precioso Lo siento familiar Algo que ya probé Eso es lo que me pasa Entre la orquígue Y el pachuli Siento que hay algo Que ya acá Acabo de probar Ya está repetido De no probar Aromas Y le siento mucho alcohol A mí eso Eso Pero igual Yo le siento como Tiene sidera Si no me equivoco Y yo lo siento Como licoroso ¿No pongo más? Siete No, no, no Todo es suficiente Le puse nota al anterior Al alien sí Le puse Diez Así Siete Siete Bueno, está perfecto Si le alcance Y le sobra No es algo Que te llame la atención Tener No, me parece que es rico Pero me parece que Ya volví esto Hace unos minutos No sé Como en el 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 Sí, sí, sí El de El de El de El de El de Van de la Van de la Van de la Van de la Exactamente Pero me quedo Pero me quedo mil veces Con alguien Que te caiga Claro No, ya se me están Medio fumando Incluso el papel Como Sí me gusta Yo siento como así Licor, vainilla Pachuli Azúcar Cremosida Azúcar Tal cual Sí, está muy bien De hecho un siete Buena nota Sí, sí Es hermoso Lo compré por Dulce Romy Que ella me había dicho Que era riquísimo Me mandó un dicam Lo probé Me encantó Y bueno Lo terminé comprando Lo vi en Pro De la torta Valcarce Exactamente Y a mí me huele también Como con merengue Merenguitos Sí, puede ser que te lleve a eso Como de muy dulce Gués Sí Un siete Está perfecto Re bien Y la botella Me parece hermosísima La verdad que sí Precioso Como en el primer Me he dicho Simple pero linda Hablando de botellas lindas Mira que es El fancy Es Fancy Sí Es muy bello Muy Mira está en la tapa ¿Te ves? Cada vez que yo saco Este perfume Es inevitable No mirar y me río Porque te hace la nariz Gigante así Pero mal Yo siempre me río Ustedes me van a ver A mí Que yo muestro el fancy Y hago así Y me río Solo yo me entiendo Porque nunca lo cuento Claro Ay Dios Guau Me hizo acordar así A Primero Lida Al Girl of Now Forever Ay que ya me estoy muriendo Por probar No pero lo probaste Ay pensé que me ibas a decir El otro No el Lovely El Lovely Ok ok El Forever ¿Te suena? Sí Mirá ¿Qué parte? Es almendra Y esto tiene como algo Que me da reminiscencia Es un fruto rojo Tiene algo ¿no? De fruto rojo Vallas o algo Puede ser Puede ser Yo sí Sí creo que tiene Yo lo siento Frutal Lo siento acaramelado Pero es un caramelo fresco No un caramelo Como el Yisayan Por ejemplo O el Bombón Es un caramelo más fresco Tiene flores Tiene jazmín Tiene gardeñas Y se sienten las flores también Guau Sí no Es que me hizo acordar mucho La salida de ese perfume Y lo siento más acaramelado Sí Sin tanta frambuesa Sin tanta frambuesa Como con un fruto rojo Más tranqui Menos ácido Exacto Sí puede ser Me gusta Me gusta pero no sé si lo compraría Porque tengo el otro Que me hizo acordar muchísimo Claro No lo necesitas entonces Es un aroma que me resulta fino Que cuando lo probé Pensé que me iba a encontrar Con un caramelo y vainilla Y es pero no es No es el caramelo Que me esperaba en la cabeza Pero la verdad que es muy fino Es muy rico Es quizás un perfume muy gustable Muy para el día a día Yo lo usaba muy seguido Porque me pareció Como que era un perfume Para llamar la atención Sino que es caramelo Pero es delicado Pero no parece tan típico De celebridad No viste Se usaron bastante Me parece Sí sinceramente sí Lo veo más como un perfume De alta gama Sí le voy a poner un 8 Pero el no lo he usado por él Me gusta mucho Entonces es como que Me trajo ese recuerdo La almendra El fruto rojo El caramelo Y así que sí Ay me encantaría por tenerlo acá Como para No lo he puesto No me encantaría Comprármelo Ya ese estaba En mi lista de deseos Yo sabía Sí En algún momento Lo tendré Viste la ansiedad Porque veo que son tantos Ya al menos Bueno vamos con este Dale Con el solo ella Está bien ¿no? Solo ella O de toilette También el frasco Me encanta Minimalista Como me gusta a mí Bueno no sos muy De lo tropical Vamos a ver ¿Qué te sucede con este? Ok Yo con el de Mugler Pensé que me iba a encontrar Algo como esto Pero bueno Fue distinto Y para bien ¿no? Sí me gusta Pero le siento mucho La nota de maracuchaja Muy tropical Y tiene otro Otro punto tropical También ácido Como Sí Tiene la pitaya Que es la fruta De mi dragón Ahí está eso Pitanga o pitaya Pitaya Ah ok Ok Es muy rico Es el dragon fruit Que está en Starbucks Es como un jugo Con eso Maracuchaja Tiene también para alinear Con un azúcar Se le nota La impronta dulce Pero lo tropical Lo supera demasiado Tropical dulce No es un perfume Que quizás usarías No me siento cómoda Con este perfume No le vamos a dar un 6 Es riquísimo Creo que es un perfume Que si lo probás En la perfumería Y te gusta Te lo compras Está de acuerdo Sí Pero te tiene que gustar Lo tropical Yo amo lo tropical Viste que yo tengo como mi Yo uso todo El otro día Soy chunguera Pero es un perfume Sí Claro Bueno Muchos no te llamó Porque No te llaman esos perfumes Pero Yo amo lo tropical Amo lo cítrico Amo Tengo muchos perfumes diferentes Como te decía hoy No me encaso con una línea Sobre la que digo Todo es caramelo y vainilla No Amo, me encanta Pero trato de abrirme un poco más Y probar cosas nuevas No, es un muy buen perfume Probalo Si te gustan los perfumes dulces Cítricos No cítricos De fragancia cítrica per se Sino de ácido Tal cual Frutal Sí Le vamos a dar un 6 En base a mis gustos subjetivos Obvio Si te gusta lo tropical Y estás buscando un tropical rico Lo tenés que probar Probalo antes Y es el Eau de Toilette Y es el Eau de Toilette Para que no se confundan No, tal cual Y el Eau de Parfum Tiene un aroma totalmente diferente A mí no me llama Sinceramente Este es el único que me gustó De la línea Y súper tropical Sí Este lo conozco Pero lo quiero recordar Bueno Ese a Meli no le gustó nada Spoiler Porque no sé qué video Se sube primero ¿Cómo puede ser? Si a Meli le gusta El Rolof Nau Este tiene almendras Tiene... Sí, pero no le gustó nada Creo que le puso un 1 No, no, no Amiga ¿Cómo? No, bueno Está bien Me son gustos Qué hermoso que es el frasco Es muy bello Qué gracioso Está difícil de conseguir Está caro Entonces... Todos los perfumes Lo tienen Perfumes cardales También Perfumes cardales Lo vi también En Milena y el perfumo Ok Ay, que yo comí Que atienden El perfumes cardales Sí Sí, Mar es una divina Sí, eso, sí A ver Y el que le hizo La página web A ellos Me la hizo a mí también Qué bien eso La misma persona Sí, Mar me pasó El dato Un genio Sí, me encanta Cereza con almendras Con caramelo Tal cual A mí me huele Hasta incluso a ¿Viste la pasta de almendras Los macarrón? Los alfajorcitos Que tienen el pasta de almendras Esto me huele Como para comparar La nota de almendras Yo tengo muchos Pájones con almendras Entonces como que me siento Con autoridad Claro Bueno Esto es más como Un aceite de almendras Es más agresiva La almendras Ajá Tal cual Por eso me recuerda a eso Porque yo Amo esos alfajorcitos Y amo Sentir Si bien el relleno es divino Viste que hay pistachos Hay todos los sabores Me encanta Me vuelve loca Ya la masa Me fascina Es una masa de almendras Con mucha esencia de almendras Y es lo que me lleva a mí Como que la cereza Tampoco es punzante De tipo jarabe No, para nada Ella lo sintió así Como jarabe Pero para mí Porque lo hago no sé A primera impresión Para mí esto es adictivo Y a mí que lo vas probando Te termina encantando más Mucha almendra Mucha, mucha Es uno de los perfumes Con la nota de almendras Más protagonista que conozco Coincido totalmente Y todo lo demás Y todo lo demás está Pero por debajo Ajá Ya sea la nota de vainilla Del pastelito Porque tiene de todo Es muy gourmand Sí Un 9 Un 9 Me encanta Lo dulce no le gustaba Hasta que empezó a probar perfumes Y bueno Y bueno Se dio cuenta A verlo Súper bien hecho Es un perfume Es un perfume que No lo tiene nadie Que no se lo vas a oler a nadie Y por eso me encanta Tiene una finura espectacular Tiene praliné Tiene dulce de leche No sé si tendrá jazmín también Pero me llega como Como si fuera un flanker de alguien Yo me iba a esperar que Si bien Yo sé Te encanta El alien goddess Yo me esperaba un aroma así Sin saber que tenía coco y vainilla ¿No? Ya el alien dorado Sin saber que notas tenía Me imaginaba esto Por la botella Por la calidad de aroma Me imaginaba que iban a ser Una finura como esto Pero se fueron por otra cosa Más comercial Que me gustó un montón Pero me esperaba un muller así Bueno a mí me lleva No es igual Siempre aclaro Porque capaz yo me expreso mal Pero me lleva a la onda Y a la vibra Del wanted girl clásico Re Como un floral muy delicado Muy cremosito Muy gustable Y permea cremoso es esto Y está muy bien hecho Yo creo que Nina entiende perfecto Lo que le pide cada persona Sí Porque siento hasta que Puedo percibir la conversación Que tuvo con la chica De lo que buscaba Y que lo pudo llevar Claro A la aroma Muy fino Muy delicado Sí Dulce Pero que no atosiga Y mira Mira que fue Shine Está súper bien puesto el nombre Porque es luminoso O sea Es así como yo digo Chispeante Es hermoso Cremosísimo Y se lo súper recomiendo La verdad No es un perfume caro Comparación de otras marcas Y lo vale Y tiene calidad superior A cualquier perfume diseñador Que encuentres en Juleriac En Rouge Porque no saben la duración Que tiene el estilo A la proyección Se te pegan el pelo Y queda una delicia Del pelo Así que bueno No es por tirarle flores a nadie Porque saben que somos Súper sinceras Pero realmente me encantó Pero aparte también Te tiene que gustar el perfume Obviamente Si no no es que vas a apoyar a alguien Si el perfume no te gusta No, jamás Esto lo probás Vas a ver que es rico Y vas a estar apoyando a alguien Que hay mucho laburo Atrás de emprender y hacer esto Sí, obvio Yo no Sí Yo más que nada lo vi Yo de afuera Lo vi conmigo Pero sí, sí Muy rico, eh Le damos un 8.50 Vamos Vamos, Vale Que no la conozco Vale, nunca la vi Jamás Pero es un perfume Que de verdad vale la pena En serio Yo lo amo Ojalá que el próximo Lo podamos conocer Aunque sea las notas Porque ella también Lo tiene en Fragrante Y la este Yo sí Yo lo voy a probar Yo lo voy a probar Y les voy a contar A ver cuál me gusta más Pero este me encanta Después sin superar Esta hermosura Así que bueno Felicitaciones Yo también me sumo Sí Bueno, me quedé sin bloters De acá Yo tengo más, eh No, tranquila Tranquila, tranquila Seguro Pánico Este, aunque es muy conocido No lo probé nunca ¿En serio? No lo puedo creer Nunca Mirá vos Bueno, y esa ya Este labial precioso Nunca lo probé No, sí, es una Me siento hasta rara Delicia Bueno, a mí me encanta Vamos a ver qué es lo que te Ay Te causa Las notas son raras También O sea, que tiene muchas notas Interesantes Pero el cardamomo Esa mía lo que me Eso es lo que me lleva El holz De cereza De frambuesa ¿Sí? Bueno, pero el holz Es como bastante mentolado Te lleva como algo así Sí El cardamomo justamente Pero ya apenas Empieza a pasar el tiempo Ya baja la mentolía No, viste que a veces Salen como explosivos Los perfumes Nunca te dejes guiar Bueno, bueno Lo digo a la gente Por la primera impresión Porque a veces La primera impresión No es la correcta Y me ha pasado a mí Con perfumes míos Que varias veces Dije que me compré Dios Me arrepentí Claro Y después me enamoró Y me arrepentí Con un montón De los que tengo Entonces jamás Hay que darle tiempo A probar Algo que me sorprende Mucho de este perfume Es que es mega dulce Hiper dulce Pero también es Represcante Viste Porque tiene una salida Cítrica también Tiene limón Si no me equivoco Ay, que hasta Me da frío O sea, me da frescor Es increíble Es hermoso Es hermoso Porque hace que no sea Empalagoso también Le pusieron eso Para que te dé Esa frescura Que no te empalague Tanto el caramelo Que tiene Porque el caramelo Acá está protagonista No, y también Se siente la cremosidad De la leche Como, no es leche per se Sino es que es un toque Como lácteo Como lactónico Sí, lactónico Hay algo acá Medio ambarado Resinoso No me acuerdo Me hubiera pedido Millones de notas Tiene un montón de notas Igual Me preguntan mucho Yo recibo muchos comentarios Y me digo mucho Por lo que la gente Opina sin conocer Acá me han preguntado Que nunca lo respondí Si es un perfume Tipo crema de frutos rojos Y no No es ni tartita De frutos rojos Ni algo cremoso Así Pero se siente Algo lactónico Es para mí Un caramelo precioso Con frutos rojos Un 8 Re bien Super bien Re buena nota Y este Lo pondría en la wishlist Pero como más abajito Como más prioritario No es del coco Claro Mira, yo la wishlist Ya Yo te la compartí Porque me interesaba Verla antes Del video Y se lo compartí Por Instagram Y le dije Mira, esta es mi lista De deseos Es una lista grande Así Que obviamente Tengo algunos Que tienen prioridad Y otros que bueno Están Pero para en algún momento Futuro Quizá los pruebo bien Y quizá los saco Pero Si Si me pasa que ahora Tengo una wishlist Donde tengo dos perfumes Que son carísimos Si, por favor Porque me tienen que gustar Estos perfumes Pero bueno Ahora encima Tenemos Metallic Que no sé si lo quiero Ah, claro Y el otro Y el otro El coco banil Que lo amo Si, ese es No, el coco banil Lo quiero primero O sea, ya Es excelentísimo El perfume No sé Me encantó Lo amé Y mirá ¿Qué queda? Nada Nada Quedan cuatro Quedan cuatro perfumitos Concisa De los cuales son tres de celebridad Así que si querés Vamos con el Poison Girl Un expected La verdad me llama la atención Se nota avellana Como a ver Probaste lo de Toilette Y lo del Parfum Si, son parecidos Son parecidos El Eau de Parfum Lo siento como más queremoso Con una batonca muy característico Es un purito Si, más para todo invierno Y el Eau de Toilette Se siente como una naranja glaseada Con vainilla Muy divino Con algo fresco Tiene más frescura Y este es más fresco todavía Es otra cosa Si Este es mucho más fresco Que los otros dos Si, de la línea Pero No ¿No te gusta? No, no, no Como que me va muy por la línea Del Toilette Pero más suavizado Y no le encuentro tanto Lo dulce Que es como lo que a mí más me gusta Entonces como que No sería un perfume Del que bajaría plata Claro Este tiene más frescura todavía Tiene un jengibre Que lo siento mucho Muy característico Se siente una vainilla Pero no dice Esa vainilla cálida Junto con el Abatonca Como pasa con el Eau de Parfum Es una vainilla más fresca Tiene notas cítricas también Y me lleva eso Jengibre con vainilla Pero fresquito No dulce Cálido ¿Vos oliste en alguna oportunidad Material prima Avellana? El que tiene crema de avellanas Es néctar mío Ok Y la vainilla En realidad te voy a contar ¿Qué pasa con la avellana? La avellana te la puedes encontrar Distinta, ¿no? Claro La avellana fruto seco Sí Que es seca Así como la almendra Así que la misma avellana fruto seco Te lleva a una Nutella Pero seca No es crema Ahora Si haces una crema de avellanas Ahí le das lo cremoso Y la aportas más dulzor todavía Porque la crema de avellana Tiene vainilla Tiene dulzor Tiene mucho azúcar En cambio En la avellana fruto seco Es seca Literalmente Es como oler El fruto seco de verdad La almendra Por ejemplo Esto se me queda muy lineal Se me queda muy cítrico Muy fresco Y le falta la impronta De los perfumes que yo uso Así que no Y aparte encima Yo vengo con el presuncio De que no son muy duraderos Así que Eso es lo que tiene de malo La duración Pero el aroma a mí Este me gusta mucho Lo uso para el venano Esto no está aplazado Ni mucho menos Pero tiene un 6 Es como Se me queda ¿Qué olés? ¿La avellana? No No salgo de los Mirá yo me había olvidado Mirá Es más Yo me había olvidado Que tenía avellana Me lo recordaste vos Como me dijiste Y no Acá no está No De hecho Algo que me gusta mucho De la línea de Poison Girl Es justamente que La salida es muy fresca Muy astringente Pero inmediatamente Ya pasa la parte cálida Esto no Esto se queda mucho En lo fresco Un 6 Aprobado Vamos a decir Que con 6 se acuerda Me encantaría Es como que yo tengo En mi cabeza el aroma Y no sé cómo describir Este cabezas Que no sabés cómo Describir Que la avellana Cuando vos la hablés Es seca Y te lleva a la Nutella Pero sin ser cremoso Es que es exactamente eso Pero la sensación La tengo en la cabeza Del aroma Pero no sé cómo Blamparlo Sin el chocolate Sin el chocolate Sin el azúcar Sin la vainilla Que tiene Porque pensá que La crema de avellanas Tiene leche también Tiene Bueno crema Tiene una vainilla Y viene endulzada Con mucho azúcar Le sacás todo Exacto Le sacás todo eso Y te queda Un aroma seco Pero rico Tostadito Eso Exactamente Exactamente Medio tostado Pero bueno Nada Nada Jengibre Cítricos Vanilla fresca No le siento nada especial O sea Es un perfume rico Que quizás en verano No uso Claro Es para verano Para calor A mí me lleva eso Bueno Tres perfumes quedan Agarra que quieras Este se que tiene Café Crematía también Sí Es el private Private ¿Qué me pasa? Private show De Britney Spears Con la pronunciación ¿Qué pasó? Private show Divino Y te digo que esto Ay me estoy quedando sin ¿Qué me está pasando? No No cuento Vamos hablando No, no Y ahora seguimos Seguimos con otro Y ahí si te libero Tranquila No Pobre Bueno Este me huele como Perfume caro No celebridad Salió de lo celebridad Sí me gusta Es un café cremosísimo De esos cafés Que llevan la crema Batida arriba Literalmente Y me lleva eso Sí Y también tiene dulce de leche Es como si tuviera Una salsa caramelosa Dulce de leche Arriba de la crema Batida Y es un capuchino Espectacular Exquisito De esos cafés Que me gustan a mí Te tomo recién Es bastante parecido Sí Bueno ¿Viste? Te lleva eso Para estar Tomándote un café rico Viste que pocos perfumes Te llevan a cafetería Cafetería Como diría mi abuela Confitería Y a mí me lleva Y a mí me lleva Este y el The Only One Me lleva a cafetería Y el The Only One Y a mí Néstor también Por ejemplo Sí pero a cafetería De París El Néstor La bombonería Pero sí Como que son diferentes cafés Dulces Muy dulces Nueve A ver Probamos perfumes Que son como muy arriba Esto es celebridad Tendríamos que haber probado Primero celebridad Pero sí Excelente Pero igual es rico No le puedo sacar Es riquísimo No le puedo bajar el puntaje Porque es de celebridad No me parece adictivo Como que me lo siento Y aparece el dulzor Aparece una vainilla divina Cremoso Me encanta Que sea cremoso Y bueno acá sí Tiene mucha crema ¿Viste? Este sí Lo vi súper barato Hace poco Y luego lo compré Porque lo quería probar Bueno yo había visto Muchos testers Que me iba a comprar tester Pero venía sin tapa Y no sé por qué Me gustaba la tapa Me gustaba como todo Junto Entonces me lo compré No me acuerdo en dónde Tengo como un bloqueo Me parece que a su set Se lo compré Este frasco ¿Viste? A mí me gusta mucho ¿Cómo que no? Salió de la celebridad ¿Viste? De decirlo como más Me da que esto Lo puedo ver en una perfumería Como lo si hay ¿Viste? Sí La verdad que sí Bueno a mí me gustó un montón Indivisible Indivisible Katy Perry Indivisible Bueno A Beli no le gustó nada Creo que le puso Un uno Polémico A mí me encanta Pero bueno Me gustó Es que yo ya entiendo Por qué Porque así como le puso Uno a este Le puso al de Molinar O un par Sí, tal cual Porque son perfumes Es que no estás acostumbrada A oler No cualquiera No están en perfumerías Un aroma así Es que claramente Hay una tendencia Lo licoroso Lo medio que te lleva Pachuli O sea que Es que es normal Acá uno tiene su estilo A mí sí me gusta Me parece un licor precioso Me está trajiendo Me está trajiendo Me está trajiendo Recuerdo de algo Que traje para que pruebes ¿En serio? ¡Ah! Ay Dios ¿Cuál será? Me lleva Licor de vainilla ¿Sabes lo que me gusta a mí? ¿No lo querés probar Al lado de este Como para poder comparar? ¿Querés que lo pruebe acá Reacción? No sé Bueno ¿Qué te iba a decir? Yo me tomo mucho el Baileys Me pido el Baileys Me encanta Un licor así de vainilla Me fascina Y me lleva esto Solo que no es tan Cremoso como el Baileys Pero le encuentro Una cremosidad también Sí Licor Acá hay licor Vanilla Y no sé ¿Qué más tendrá? Tiene gardenia también Tenía ciruela Tenía coco Pero Sí Coco no me No, a mí tampoco Yo también pensé Que me iba a encontrar Con un coco de vainilla Pero me encontré Con otra cosa Maravillosa Original Y parece un perfume caro Por eso yo esto Me encanta A lo floral quizás Lo tapa un poquito Tanto licor Y tanto dulce Exactamente Sí, sí Tiene Encima tenía otras notas florales Yo me acordé La gardenia Me encanta Aparte se me siente Muy buena duración Tiene Y es un perfume de celebridad Así que De los mejores de celebridad Junto con el Private Show De Britney Increíble Impactada Salieron de lo común Salieron del Princesita A celebridad Me encanta 8.50 Re bien Excelentísimo Bueno vamos a recordar ¿Qué te quedó este Para el final? ¡Clau! Uno de los que más me entusiasmó a probar Y viste empezamos a agarrar A agarrar Y yo lo puse bastante alejador Me han vivido Sí Bueno Cloud Ya lo habías visto seguramente Se dice mucho de este perfume A mucha gente le gusta A mucha gente no Y bueno A mí me encanta Yo hay algo que no entiendo De los perfumes que comparan Con el Baccarat Rouge Con notas tan distintas Yo no lo veo parecido La verdad Sinceramente para mí No es un dupe Del Baccarat Rouge Para mí Este es más dulcito Es más agradable El Baccarat Rouge Al ser así Ambarado Al tener esa nota De esa france Bastante extraño No le va a gustar a todo el mundo Tiene Para mí también Es lo que yo creo que El otro día lo dije en un video Si bien no declaran el azafrán Para mí es lo que tiene Y lo que confunde Con Baccarat Rouge Al principio Pero después Yo lo siento bastante cremoso Y se me hace una leche condensada En mi piel Que me queda divino No sé a mí me encanta Que me queda divino Solo recreída Pero en serio Queda divino el perfume Uno puede saber Cuando algo le queda bien Y está perfecto Y me queda divino Como estoy hablando del perfume ¿No? Esto no es perfume Se le había No, viste También Es calidad Ariana Grande acá La pegó con este clavo Yo había escuchado a una chica decir Que este perfume Era una copia barata Sintética Del Baccarat Rouge No, no Nada que ver No Siento que quizá Ni pensó en hacer algo parecido A Baccarat Rouge Fue de casualidad Que le mandaron un azafrán Y sonó similar Por esa nota Viste que a veces decís Uy Ponele Te voy a decir cualquier cosa Lavanda Y ya pensás libre Pero no Porque Cualquier perfume Puede tener lavanda Y te puede decir Ah, sí Puede ser que sea lavanda Similar a la del libre Pero nada que ver De hecho A esto se le siente Como un paraliné Muy notorio Divino Divino Que a mí me llega Dulce de leche Por ejemplo Pero debe ser más En el secado ¿No? La parte cremosa No, no No siento que esto Se parezca Porque en todas las reseñas Que lees en Paragrántica Como Baccarat Rouge Por eso yo siento que A veces Como que Mucha gente Ve muchas reseñas De muchas chicas Que coinciden Y dicen lo mismo Yo te digo algo Que quizá nada que ver Y quizá la loca soy yo Porque todas coinciden Y yo Te estoy tirando otra cosa Pero para mí Pero para mí no se parece Baccarat Rouge No es un perfume cremoso No, tal cual O sea, no Es un perfume seco Seco Exactamente Exactamente Si se puede llegar a entender Lo que es un perfume seco Es difícil de transmitir Pero Es lo que me pasaba Con la Por ejemplo La Avellana Como le explicas a la gente Agarrando una dietética Y olé el fruto seco puro Como que Si Que rico que es Es muy rico Es muy rico Muy Altivo Y si La mezcla entre la crema batida Y el prelinea A mí se me hace Como una leche condensada Como un dulce de leche Dulce Con No sé si tendrá también Vanilla Que me encanta Pero pasa que las notas De crema y de coco Están para aportar Esa cremosidad Esa cosa acedosa No, es coco y vanilla También lo he visto tanto Perfumes con nota de coco Que lo ponen en primer lugar Y digo No puede ser Como confunden a la gente O porque A veces Leen que tiene coco Y ya lo dicen Ah, esto es de coco ¿Sabes las veces que me pasó? Yo te voy a contar algo A ver Bueno, no creo que nadie vea En mi video esto Aparte ya dura un minuto cincuenta Casi dos horas el video Si, no, no pasó nada Me pasó de ir a la perfumería Donde yo trabajaba Y tener muestritas En mi cartera De Coco Rush Nectar Y Juliet ¿No? Juliet en ese momento no estaba Y que me agarren Nectar Y me digan Ah, y bueno El coco y la vainilla Y no es Coco Rush Es Nectar Y son Trabajan en una perfumería Venden perfumes Recomiendan perfumes Y no saben nada Y yo digo No puede ser Es más Womanity me han dicho Coco y vainilla Que olía No, Coco Y era una chica Que trabajaba en Chanel Yo me acuerdo el video Que decía Que era productoria Así que Esa Trabajaba en Chanel Trabajaban en Vendiendo Armani Vendiendo Yves Saint Laurent Y no puedo creer Que están diciendo cualquier cosa Y me dijeron Nectar Que Nectar Nada que ver Coco y vainilla La vainilla Te lo acepto Pero el coco no Yo huelo acá Coco y vainilla Se quedaron con las notas De Coco Rush Y me estaban diciendo Nectar Que no Se me está mintiendo En la cara Es como que Agarres un perfume Cítrico Y digas Ah, que dulce Ay, reencontré Dulce Y es cítrico Pregunta así Como de histórica No los capacitan No los sientan Un día Les dicen Bueno, esta nota Huele a ver Sí, pero te voy a decir algo Yo participé De varias capacitaciones Y me di cuenta Que hasta los mismos Los que capacitaban No sabían nada Porque he visto Que han dicho Cada cosa Que dije No me lo puedo creer Y yo pienso diferente Pero yo no lo puedo decir Porque no quiero Que crean Que yo me las sé todas Porque yo estoy acá También para aprender Cuántas veces Nina me dice No, mira Esto es así Y ella me explica un montón Y me dice diferencias De cosas Que yo no sabía Porque le obvio Ella es experta Y hay mucha gente experta Que mejor Que yo cuento De mi experiencia De lo que sentí De lo que probé Pero sí me ha pasado mucho De decir ¿Qué están diciendo? No, y desde el conocimiento también Porque uno no para De aprender nunca Menos con la perfumería Que es un mundo tan amplio Pero Es como que Me ha pasado De yo participar Porque yo quería Escucharlas también Y a veces Cuando venían a A hablar Quizá tiraban No sé Black Opium Se les siente bastante El cítrico del Black Opium Y yo estaba ¿Qué? Yo lo traía ¿Qué? A una chica decir Que el escándalo de Parfum Se parecía al Black Opium Y yo me quería tirar Un pozo O sea, no Le mandan el perfume Para que lo reseñe Y dice Y se parecía al Black Opium Y a mí te juro Es como un puñal Y la gente se confunde Me dan ganas yo De contestar No, no se parece Al Black Opium Por favor Estudien un poco O huelan los dos perfumes Me indigno Yo me indigno muy fácil Claro La Biblia es un perfume Que tiene mucha frescura Que es un perfume Para verano Y Ah, no, no Yo he escuchado Para el Blue Para otoño e invierno Claro Un perfume hiper invernal Porque el limoncito En el invierno Atrae Chamusa Tres minutos Y yo estaba ¿Qué? Pero yo no puedo opinar Porque yo trabajaba En una marca de maquillaje Y yo estaba ¿Qué? ¿Por la verdad Que no estás volátil Para el invierno? Exactamente Entonces, bueno Nada He visto cada cosa Y bueno Yo hablo de mi experiencia De mis gustos Y bueno Siempre es que nadie se ofenda Por Dios Por lo que dije No, yo no me la creo Mejor que nadie acá Pero bueno Yo no voy a opinar De arquitectura Cuando no sé Tal cual Zapatero a tus zapatos Que buena película ¿Lo viste? ¿Es una película? Zapatero a tus zapatos Es una película espectacular Ah, no, mirá Espectacular Gente, se la súper recomiendo Cómo me gusta esa película Salió recomendación de película Me encanta Hay que ponerse los zapatos De las otras personas Así es Muy buena película Así que Estoy contento de aroma Estoy fascinada Sí, bueno, gente Mira El video duró una hora 54 minutos En un video larguísimo Creo que va a ser El video más largo De mi canal Wow Cumplimos un récord No Bueno Re bien Así que ahora Vamos a hacer la miniatura Y pasamos al siguiente video Que voy a probar sus perfumes Así que Yo después voy a elegir Pero esto aparte Los 5 más me Sí, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Y el que Lo único que se lleva 10 Es Coco Vanille Queda Tú le vas 950 para abajo Claro No, tranquila No, tranquila No, por favor Para nada Acá nadie se ofende Y nos encantó O sea Estoy segura que la gente Le va a encantar Tu opinión Porque sabes un montón Porque por algo La elegí La elegí Porque sabía que sabía De perfumes Porque se conoce todo Como verán Y bueno Nada se lo merece Estoy muy feliz Ay, qué linda No, tranquila No, qué linda Lo importante es que Que bueno Que tus seguidores Lo disfruten un montón Y bueno Nosotras claramente Lo disfrutamos Re contra Me encanta Charla de perfumes Es hermoso Y bueno Esto fue una charla Una capilla Y cumplió un sueño prácticamente Porque Ay, no, qué linda Qué linda Qué amor Es una colección Que bueno Creo que El perfumedecto Quiere Pero basta un montón Bueno Coco Vanille Primer lugar Primer lugar Sí Yo tengo que elegir Los otros lugares Así Ya, ya, ya Dale Pero pensalo tranquila No hay apuro Ok No, ahora No puedo No, tranquila Tranquila Entonces Coco Vanille Puesto 1 El Cayali De 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 Donde Acá Ya estoy Cierra Que este Gente Lo van a ver pronto En tamaño grande Porque ella lo va a tener Ay, ojalá Ojalá Se decretan y se consiguen Ojalá Me encantaría por tenerlo El puesto 2 Es como En Coco Vanille ¿Dónde lo deje? Acá Ay, esto está Tan bien hecho Tan bien hecho Viste Bueno Son bailillas Divinas Puesto 1 Puesto 2 Que acá creo que se van a evidenciar Muchos mis gustos Coincido, eh Totalmente Puesto 3 Vamos a ver Que difícil Que probaste Probaste La Vía Bel Intense La Vía Bel Intense Puesto 3 Puesto 3 Porque era Fue mi gran amor Hoy quizás Hay muchos perfumes Que lo superan Pero A mí me pasó Lo gracioso Cuando yo buscaba Este perfume Muchas seguidoras Me ilusionaron Porque me pasaban De Link Del Intense Yo les decía No es igual Es otro Es muy común Que se confunda Del Intense Con Del Intense Porque le pusieron También un nombre Muy similar Pero bueno El otro tiene Frambuesa Es riquísimo Una amiga lo tiene Y me gusta mucho Yo hasta me lo he puesto Un día no tenía perfume Y me quedé a dormir Y me dijo Ponete lo que quieras Y me puse Del Intense Me encantó Es muy rico Me duró aparte un montón No, re bien Lo tenemos acá Para probar Y recuerdo Bueno, yo tengo Los otros dos Decidísimos Que son el Decadence Que cosa Yo me parece Que no lo tengo No, lo tenemos Está, está Creo que hay Atrás de todo Ay, a ver Bien lejos Como para Que tengas que parar Hermoso No pasa nada Acá estamos Esto Sí Esto es cuatro Estoy hablando Con un poquito De que cosa No, bueno Pero se sabe Que está muy rico Exquisito Y el puesto cuatro Es el otro De Kayali Y el de color dorado El puesto cinco Perdón Ok Ay, sí No, coincido Dos horas de video Como que la cabeza No, pobre Tranquila Coincido Ay, no Qué delicia Que es esto Pero claro Que sí No es fino Es lujo Bueno, que usaste Te perfume Y no pesa nada No, igual Es livianito ¿Eh? ¿Sí? Sí, es re liviano ¿Cómo haces Para ver por dónde va? Me perturba eso un poco ¿Cómo? Porque Ay, ya, ya ¿Viste que? La luz Es livianito Pones el flash ¿Viste? Está casi lleno Está casi lleno Y yo ya diciéndole Que se lo había tomado No Igual lo re uso Y me encanta Pero le pones el flash Le pones una luz Y lo mirás a través de la luz Y se ve como La cantidad Listo Decidimos Los cinco Los demás Son todos Para cada estilo Me encanta Increíble Bueno, una genia El récord Lo cumplimos Dos horas de video Ahora en dos minutos Para los que les gustan Los videos largos Como a mí Esto va a ser Bochoclo y capecito Ay, sí Ojalá la gente se distraiga Aunque sea que lo miren En tres partes No me pasa nada Pero lo importante Es que se hayan divertido Entretenido Que se imaginen el aroma Traspasando la pantalla Que es lo que se quiere lograr Bueno, nos quedó pendiente Un perfume Que es nacional También Creado por mi perfumista Nina Junto con Raíz nativa Y bueno Se lanzaron este perfume Contame ¿Qué te parece? ¿Qué opinás? Bueno, lo probé recién Lo probó fuera de cámara Porque me lo olvidé Me dijo Ay, este lo aprobamos Cierto, cierto ¿Querés autopisarlo? Sí, sí Para poder recordarlo Obvio Y sorprendentemente Le gustó tanto Que dije Ay, cómo no lo grabamos No, es un perfume De muy alta calidad A mí generalmente Los perfumes volátiles No No me suelen gustar No te trae Por una cuestión De que sí Uso cosas más fuertes Como con más personalidad Bueno, esto tiene personalidad Divino ¿Tiene pachuli también? No lo declaran Pero puede ser Sí, sí, sí Hay algo ahí que Pero se nota que es como Para darle esa fijación Y mencionamos mucho El pachuli En el día de hoy Pero bueno Es una nota muy común Realmente No sé Es que haya como Algo puntual con el pachuli Me encanta Se nos fue ya el verano Pero esto Me lo recontra compraría El trabajo que hay Atrás de estas creaciones A mí me da como Mucha admiración Y bueno Puntualmente también La perfumista Creo que tiene que ver En este caso Este tenía declarado Polvo de arroz Que yo pensé En Tinkerbell Porque me sonaba Como el polvito De hadas Tiene también rosa Jasmín Vanilla Pera Limón No, es muy rico Muy rico realmente Y no es del estilo De perfumes Que yo por las notas Me dejo guiar Claro, no te llamó Pero mirá Muy rico Sí Puntaje 8.50 ¡Ey! Súper bien Todos los perfumes Que estuviste probando Re bien Excelentes Sí, la verdad que sí Estoy contenta Así que bueno Re bien Me pone muy contenta No, bueno, sí También insisto Tenés muy buen gusto Pero Ay, gracias Vamos, Raíz Nativa Pero no a todo el mundo Aprobadísimo Así que No, obvio, más vale Sí, aprobadísimo Y realmente estaría bueno Que mucha gente lo conozca Porque Puede ser del estilo De Nacional No es tan caro Comparación de otras marcas Y la verdad que lo vale Y el frasco es hermosísimo Y bueno Como digo siempre Hasta acá estamos con el video Espero que les haya gustado Y bueno Y nos vemos en la próxima Que es muy prontito Porque tengo ya varios videos preparados Así que Bueno Chau, chau Una genial Anto Gracias